¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estoy muy feliz porque este es el primer manga que narro de principio a fin, y la verdad espero lo disfruten mucho. Ah, antes que me digan, hey, ¿ya esto lo he visto? Tal vez si lo has hecho, y te lo agradezco, pero fíjate en la barra de tiempo porque incluye dos nuevos videos que seguro no has visto. Sin más nada que decir, los dejo con esta gran y épica historia. Esta historia inicia en un callejón, donde unos tipos están intentando abusar de una chica, ella por más que grita, nadie la ayuda, por miedo a estos tipos, ya que son los mafiosos más peligrosos de la zona, pero un pequeño chico que cruzaba por allí les pide que suelten a la chica. Los tipos se niegan, pero antes de terminar de hablar, el chico le da una tremenda patada a uno de los tipos, a quien antes de que caiga al suelo, de otra buena patada lo estrella contra la pared, asustando a los otros dos tipos. Pero antes de que puedan hacer nada, de un rodillazo el chico lo asesina, dejando al que parece el jefe con más miedo aún, quien procede a correr dejando a la chica en el suelo. Ella le agradece al chico por salvarla, pero este no la escucha, y con unas ganas de matar, procede a correr detrás del tipo, quien huye hasta su base de matones, ordenándole a todos que se encarguen del chico, el cual al ver a todos los que se va a enfrentar, se quita los lentes, dejando ver sus ganas de matarlos a todos. Mientras tanto vemos al tipo que iba a la chica, riéndose porque según él, ya sus hombres habían tenido que acabar con el chico. Pero no es así, porque el tipo ya ha asesinado a todos, y de una patada entra donde está el jefe, poniéndole su zapato en su escritorio, diciéndole que lo hará pagar por pisarle el zapato. Pero cuando lo va a pisar, el jefe se da cuenta de que el chico se pisó él mismo, aún así, lo hace mierda. Para después empezarnos a contar que él antes no era así, que era un estudiante común, el cual no era notado por nadie, solo tenía a esta chica amiga quien lo molesta mucho, pero en buen plan. Un día, mientras estaban hablando, llegó una chica nueva a la escuela. Era muy linda, dejó a todos los estudiantes, incluyéndolo a él, enamorados. De la nada se acerca al Gafas, por cierto, este es nuestro prota, y su nombre de ahora en adelante será Alfredo. La chica se presenta como Ana, diciéndole a Alfredo de la nada que de ahora en adelante él tenía que cuidarla. Esto deja al tipo bastante confundido, pero acepta, sin saber que desde ese día, su vida se convertiría en un completo infierno. Mientras estaba en clases, se le acerca Paco, uno de los pocos amigos que él tiene, pidiéndole que le ayudara con unas cosas, las cuales era llevarle pan a unos huérfanos de un salón de clases. Él no quería, pero es convencido por el chico, ya que le dice que no puede hacerlo porque está lesionado. Más tarde vemos como Alfredo va a buscar pan a una tienda, para llevárselo a los huérfanos donde lo había mandado su amigo. Al llegar al salón, Alfredo queda aterrorizado al ver a los chicos de ese curso. Aún así, pregunta por el huérfano llamado Kasai Taro, quien se pone detrás de él, diciéndole que lo estaba esperando. Luego de eso, vemos al prota sentado solo y triste hasta que llega María, la chica que siempre está con él. Ella se sienta al lado y le pregunta qué tiene. Él le responde que no tiene nada, pidiéndole que por favor se aleje de él. María le dice que no puede creer que quiera que se vaya, luego de que, hace un tiempo, él la salvara de morir. Y nos cuenta que una vez se tiró al río con el fin de ahogarse, porque no quería vivir más, pero Alfredo se había lanzado a salvarla. Cosa que salió mal, ya que él no sabía nadar y quien terminó salvándolo fue ella. Aún así, ella ese día conoció a un chico en el que podía confiar, al cual podía tratar como su amigo y al que nunca abandonaría. En pocas palabras, encontró un motivo para seguir viviendo, dejando sorprendido a Alfredo, que bromeó un poco con que si ella está enamorada de él. Rato después, vemos al prota llevándole comida a los huerfanitos, quienes al ver que no llevó suficiente, lo intimidan, y le piden a su supuesto amigo que lo golpee lo que más pueda, o lo harán pagar a él. El chico sin más nada que hacer empieza a golpear al prota, quien ni defenderse puede, mientras los matones se divierten por el espectáculo. Los tipos amenazaron al chico con lastimar a la chica que andaba con él, si decía que ellos le estaban haciendo algo. Con toda esa situación, el chico sentía que ya no podía seguir viviendo, cuando está a punto de hacer la suicidación, María lo encuentra. Si se preguntan cómo lo encontró, pues ella lo siguió hasta allí porque lo vio triste. Cuando ella se acerca a él, él se asusta pensando que eran esos tipos. Aquí la chica se da cuenta de que lo estaba molestando, le dice que no permitirá que pase eso con él, que él no se merece eso. Él le grita que se aleje y lo deje en paz, que él es un retrasado por lo que merece todo lo que le pasa, levantándose para irse de allí, diciéndole a la chica que se cansó de ella. Muy triste, María le grita que no merece ser su amiga. Al siguiente día, algunos compañeros comentan la desgracia del prota, pero nadie le piensa ayudar. Cosa contraria, prefieren que lo molesten a él para que no los molesten a ellos. Mientras el prota come, de un golpe le meten la cabeza en el plato. Quien lo hizo le dijo que tenía una mosca. El prota le dice que muchas gracias por espantarla. El chico le pega de nuevo diciéndole que era otra mosca. El impotente solo tiene que soportarlo, hasta que llega alguien al salón. Pero es Kazai, quien ve otra mosca. Pero cuando lo va a golpear, aparece María para detener el golpe. Él le dice que no se meta. Ella le pide que por favor dejen de acosarlo o le irá a la policía. Pero el tipo no la escucha e intenta meterle mano a la chica, quien se aleja indignada. Ella insulta a Kazai, haciendo que este tipo quiera pegarle. Aunque antes de que el tipo la golpee, Kazai le dice que se detenga, que luego se las pagará, marchándose de allí, pero sonriendo maniáticamente. Más tarde, cuando van a casa, la chica le dice a Alfredo que no tiene por qué dejarse atormentar de esa manera, que ella cuidará de él. El prota le dice que se aleje, que se meterá en problemas, diciéndole también que no debió interferir cuando ellos lo golpeaban. Aquí la chica le cuenta que cuando él la salvó del río, aunque todos sabemos que fue al revés, su intención era suicidarse, porque no soportaba que la persona que debía ser su padre, la tocara todo el tiempo, quitándole así las ganas de vivir. Pero el día que él la salvó sin esperar nada a cambio, se volvió un motivo de felicidad, que por favor se cuidara, y que si él no lo hacía, ella lo haría porque no quiere que lo lastimen. El prota le grita que ellos están amenazando con hacerle daño a ella, si no hace lo que piden. Pero al girarse, no ve a la chica, al buscarla, la encuentra en un callejón, donde está siendo acosada por estos tipos, quienes quieren abusar de ella. La chica se intenta defender, pero son muchos, incluyendo a Kasai, quien le dice que le pagará caro, lo que le había hecho en el salón. Ordena a los demás que le sostengan, para que no siga gritando, le pide a uno que le dé su media, para metérsele en la boca, sin importarle nada. El prota llega con un palo, e intenta atacarlo, pero este tipo le da tremendo palazo, que lo tira al suelo, sosteniéndolo para que vea segundo a segundo, la crueldad que le harán a la chica. Él entre lágrimas, les pregunta que por qué hacían eso, si él hizo todo lo que ellos le pedían. El tipo le responde, que es porque quiere mostrarle, a esta p*** quien manda, procediendo a quitarle el panty, y a violarla, mientras el prota impotente, no pueda hacer nada más que llorar, al verla sufrir. Tiempo después, vemos al prota buscando la manera de hacerse fuerte, pero cada dojo, academia o institución, para aprender a pelear, le cierra las puertas. Muy triste y a punto de rendirse, ve como unos tipos intentan robar a una persona, que al parecer está ebria. Con más ganas de morir, que de salvar al tipo, se lanza contra ellos, pero tropieza, con una piedra cayendo, ante los chicos. Cuando lo van a masacrar, de una patada en la mandíbula, esta chica noquea a uno, dejando al prota boca abierta. El otro tipo, con una botella, se lanza por la chica. Ella detiene la botella, tomándolo del cuello, para impulsarse, con la misma fuerza que traía el tipo, logrando derrotarlo, de un solo golpe. Mientras ella recoja a su tío, que resulta ser el tipo borracho, le pide ayuda al prota, quien sin dudarlo, la ayuda. Mientras caminan, él le dice que eso fue muy impresionante. Ella le dice cosas muy técnicas, de gente que sabe pelear y esas cosas, pero como esto no es una clase de peleas, no las explicaré. Así que, continuemos. Alfred le pregunta, quién le había enseñado. Ana le responde, que su maestro, era el tipo, al que estaba cargando. Él no puede creer, que ese tipo pueda pelear. Aún así, se arrodilla de la nada, y entre lágrimas, le dice al borracho, que por favor le enseñe. Ya que él quiere destruir, a todos los bastardos, que le habían hecho daño a él, y a su. Pero no termina de decir nada más, porque el borracho, se levanta como si nada, diciéndole que ahora en adelante, todo será muy difícil. Dándole a entender al chico, que lo entrenará. Pero primero, lo hace firmar un contrato, súper raro e imparcial, para poder enseñarle. El chico, en el desespero, lo firma. Luego el man procede, a llamar a alguien, al quien le informa, que encontró un nuevo saco de boxeo. Y le dice, que lo está esperando, donde siempre. El prota no comprende, pero no le da importancia. El tipo le pide, que se quite los lentes. Él lo hace, pero pregunta por qué, ya que, sin los lentes, no puede ver bien. El viejo le responde, que es para que pueda recibir, los golpes sin peligro. Esto asusta un poco al muchacho. Soy interrumpido, por la llegada del tipo, a quien el maestro había llamado. Quien pregunta, si el chico, era el saco de boxeo. De allí pasamos a ver, a un viejo llamado Chul, quien es, al parecer, el presidente, de una organización, bastante importante. Él está conversando, sobre el estado de agresividad, del Matías, con su asistente. El cual le comenta, que ha dejado de pelearse en la escuela. Que al parecer, la muerte de su madre, lo ha afectado. Su motivación por la lucha, sigue intacta. Solo no ha encontrado, a alguien suficientemente fuerte, para pelear. Volviendo con el prota, él se encuentra desmayado, al parecer, por un golpe de Matías. Quien se queja, de lo flojito, que era su nuevo saco de boxeo. Pero el tipo le dice, que él no, noqueó al chico. Que se quedó dormido, ya que al parecer, lleva varios días sin comer, ni dormir bien. Sin embargo, también le asegura al chico, que ni en sueños, lograría derrotar a Alpre. Pero esto, el chico no lo cree. Luego de eso, vemos al prota despertar, y estar comiendo. Pero no sabe cómo. Cuando vuelve en sí, se da cuenta, de que el Matías, le estaba dando comida, mientras dormía. Solo para que se despertara, con energía, para poder darle una paliza. Mientras hablan, el prota se echa, repentinamente hacia atrás. Y él le pregunta al chico, por qué le iba a pegar. Matías le responde, que no había hecho nada. Pero queda sorprendido, porque sí pensó en pegarle. Pero él, se había anticipado. Aún así, él no cree nada. El maestro, que se llama de ahora en adelante, Yankee, le dice, que ya se dará cuenta, de que no podrá noquear, a Alpre, aunque quiera. El chico se enoja, y le dice, que lo matará, para demostrarle, que sí puede. Alpre un poco asustado, le pregunta a Yankee, que si sabe por qué, el Matías, le quiere pegar. Yankee responde, que es porque firmó el contrato, para hacer un saco de boxeo. O más lindo dicho, su compañero de entrenamiento. Matías procede a golpear al prota, lanzándolo lejos. Y dice, que ya lo venció. Pero Alpre se levanta, preguntándole a Yankee, si pueden deshacer el contrato. Matías enfadado, porque no lo noqueó con ese golpe, procede a golpearlo otra vez. Y cuando le da una patada, se sorprende, porque no sintió, que lo hubiese tocado. Cosa, que al parecer es así. Ya que el prota se levanta, pidiendo nuevamente, que cancelen el contrato. Asustando a Matías, quien se pregunta, cómo es posible. Cosa que Yankee responde, diciendo que mientras el chico, no tenga lentes, no lo vencerá jamás. Ya que él tenía, la vista dorada. Sorprendiendo a los dos chicos, quienes preguntan, qué era eso. Él les explica, que como el prota no ve bien, no tiene los límites de reflejo, que tiene una vista clara. Ya que, él ve el núcleo de los demás. Logrando así predecir, con una exactitud, casi sobrehumana, los movimientos de los demás. En palabras más sencillas, si el prota no tiene gafas, te agarra chingadasos épicamente. Después de la explicación, el Alfred le pregunta a Yankee, cómo sabía que tenía problemas de vista. Él le dice, que él también tiene problemas de vista. Así que notó enseguida, el talento natural, que tiene el prota, para las peleas. Matías se emociona, porque por fin encontró, un compañero de boxeo, que no se muera de un solo golpe. Y cuando quiera atacar otra vez, Yankee lo detiene. Aún así, Matías ofrece, el doble del dinero que le prometió. Y este dice, que adelante. Así fue, como pasó todas las vacaciones, Alfred recibiendo golpes de Matías, sin obtener nada a cambio, según él. Luego de un tiempo, el prota se despierta, súper rayado, porque no sabe dónde está. Su cabeza solo veía gafas. Cuando abre los ojos, se fija que su maestro está delante de él. Quien le pregunta, por qué está allí durmiendo. Él le responde que no sabe, que ya no se acuerda. Yankee le cree, también le pide que se vaya. El prota lo hace, mientras Hanano revela, que Yankee sí estaba hipnotizando al prota. Y al preguntarle, qué le había dicho, él le responde, que solo le quitó unos límites, que harán de su vida, algo más divertido. Que se encenderá eso, cada vez que él, se quite los lentes. Luego en clases, mientras el prota almuerza, se pone a decir, que no sirvió de nada, intentar aprender a pelear, ya que no le enseñaron, absolutamente nada. Pero estos tipos lo escuchan, y lo empiezan a molestar, dándole una patada en el pecho, que lo estrella a la pared, provocando que se le caigan los lentes. Cuando los chicos se van, el prota se levanta, los insulta, y empieza a preguntar por Kasai, haciendo que estos se enojen. Cuando toda la escuela está mirando el show, uno de los malos, toma un palo, procediendo a atacar al prota, quien no se movió ni un milímetro. Pero justo, intervino con una patada a Matías, diciéndole que no tienen permitido, pegarle a su saco de boxeo. Y cuando se va a armar la pelea épica, llega un maestro, y los interrumpe, pidiéndole que no empiecen a pelear, en el primer día de clases. Ellos se hacen los buenos, y en voz bajita, le dicen a Alfredo, que lo esperan en la construcción abandonada, para arreglar todo allí. Más tarde vemos a Yankee y a Matías, conversando, el por qué Alfredo, esa tarde no había llegado a entrenar. Yankee le dice, que algo interesante, está sucediendo en alguna parte. Ordenándole a Matías, que fuese a por el prota, antes de que matara a alguien. Matías no cree eso, pero el maestro le dice, que a él no lo lastima, porque no lo odia. Pero no es lo mismo con los demás, a quienes les tiene un odio muy profundo. El chico se va de unas, al escuchar esto, pero no para detenerlo, sino para poder enfrentarse, al prota, cuando está a modo diablo. Regresando con el viejo Alfred, él se encuentra donde lo citaron, siguiendo a unos manes, que según, lo llevarán con Kasai. Al llegar, lo está esperando una emboscada, y en vez de asustarse, se emociona, entrando en modo diablo. Una chica que está a punto de ser abusada, le pide ayuda. Todos se burlan, ya que ellos dicen, que el prota es solo una basura, y que está buscando la muerte, que no la va a poder ayudar. Pero esto hace, que el prota recuerde a su amiga, lanzándole así una patada mortal, al cuello del chico, que estaba encima de la chica, bloqueándolo de unas. Procediendo a enfrentarse, a todos los demás que estaban armados, tomando un ladrillo, el cual usa para reventarle la jeta a uno. Pero el otro lo ataca con un palo, reventándoselo en la cabeza. El prota no siente nada, mientras sangra, le desmigaje el ladrillo en la cara al tipo. Otro lo intenta golpear con una botella. El prota le lanza el pedazo de ladrillo, que aún le quedaba en la mano, rompiendo la botella, y mientras está distraído, él salta, y con una patada doble, lo estrella contra uno de los otros. Quien se intenta levantar con un cuchillo en la mano, pero el prota de una patada, le hunde el pecho, haciendo que todos los que aún están vivos, se larguen. Quedando frente a frente con Kasai, a quien va a exterminar, pero al acercarse, se da cuenta de que no es él. Después de golpear la mesa, se vuelve a preguntarle a uno de los que había noqueado, por la ubicación de Kasai. Él le dice que no sabe, pero Alfred no come lloriqueos, procediendo a tomar un ladrillo, y a darle un buen masaje al chico. Cuando lo va a hacer, aparece Matías, que de una patada destruye el ladrillo, pidiéndole al prota que se calmara. Él le dice que se aparte, si no quiere salir lastimado. Matías se emociona, de una trompa, y una patada lo somete, provocándolo hasta que lo hace enfrentarlo. Justo entra Yankee quien los detiene, y para que el prota se calme, le dice que él sabe dónde encontrar a Kasai, pero le dirá más tarde. Alfred se tranquiliza, y cae desmayado por el cansancio. Luego lo llevan donde entrenan, para vendarle la herida. Mientras él duerme, Yankee le pregunta a Ana, qué le vio de especial a ese muchacho. Ella le responde, que una vez vio cómo él se lanzaba a salvar a una chica, que se está abogando, pero no sabía nadar, y la chica lo terminó salvando a él. Yankee le dice, que entiende el por qué le gusta el chico. Ella se sonroja y lo niega, pero nos dice, que ella cree que él tiene novia, ya que siempre anda con la chica a la que salvó. Pero lo que se le hace extraño, es que no ha vuelto a ver a la chica, desde ya hace un tiempo. Yankee nos revela, que él quería usar al prota, para ganar dinero, en un torneo de lucha mixta, que se llevará a cabo pronto. Pero al ver que a su sobrina le gusta a este chico, mejor lo enseña bien, para que no lo maten. Ella le agradece. Luego de eso, vemos a María, quien al parecer, está un poco traumada. Unos chicos chocan contra ella, y en vez de pedir disculpas, la van a maltratar. Justo antes de que la golpeen, aparece Matías, quien la salva. El tipo le lanza un golpe, pero con un movimiento sutil, lo estrella de cabeza contra el pavimento, haciendo temer a los demás, quienes deciden alejarse con el tipo herido. Matías le intenta hablar a María, pero ella no le corresponde, y lo manda al carajo, literalmente. El chico, al escuchar esto, hace lo que todos hacemos, cuando nos tratan mal, nos enamoramos. Más tarde vemos que el prota se despierta, notándose con resaca. Dice que con las gafas puestas, se siente indefenso, pero no olvida la sensación adictiva, de golpear a los bastardos esa noche, y quiere sentir otra vez, esa sensación. Matemos, matemos, matemos. Perdón, me meto en el papel, perdón. Sus pensamientos son interrumpidos, por la llegada de Ana, quien al verlo le dice, que es verdad, que con lente se ve muy tierno, recordándole que sin lente, es como una bestia asesina. Ella después de unas miraditas, le dice que baje, que lo está esperando, digo, que lo están esperando. Aquí vemos a Yankee explicando, en qué consiste el torneo. Gente, la explicación es compleja, y me da una pija explicarla, así que, mientras avance la historia, les comento, cómo se desarrolla. Para no enrollarnos tanto en esto, de momento, lo único que rescataremos, de este capítulo, es que Yankee le dice al prota, que el matón, al que él busca, está en el torneo, y que ya lo inscribió. El prota le agradece. Mientras de la nada, Matías pregunta en voz alta, cómo se conquista una chica, haciendo que todos se rían, luego de quedar sorprendido, de que Don Pelea se hubiese enamorado. Llegada la noche, el prota nos cuenta, que ha estado caminando, por todos los lugares más peligrosos, del barrio, en busca de matones, porque necesita sentir, lo que sintió en ese momento. Llegando así, hasta un callejón, donde encuentra a tres tipos, los cuales lo empiezan a molestar, e intentan quitarle dinero. Él les dice, que no trae nada. Cuando se pone de pie, el chico le pide, que se quite los lentes, pero este no lo escucha. Con una cachetada, se las quita, haciendo despertar a la bestia, que lo único que quiere, es sangre. De su derecha, es atacado por un gigante, que lo pega contra la pared, con una fuerza descomunal. Alfred se da cuenta, de que no podrá soltarse. Cuando el tipo le va a dar el golpe, que lo mandará con Mamacoco, afloja por un segundo el agarre, logrando así deslizarse, para esquivar el golpe, para luego atacar al chico, con una buena patada en la rodilla, cosa que no mueve al gigante. Cuando lo va a exterminar, llegan unos policías, salvándole las nalguitas a la bestia. Cuando los malos huían, uno de ellos le pregunta al gigante, que por cierto lo llamaremos Pedro, el por qué se le había soltado el chico, cuando nunca ha fallado en ese agarre. Él le dice que ese chico, logró soltarse en un pequeño segundo, en el que la afloja el agarre. Y nos dice que por fin ha conocido, a alguien muy interesante, que no puede esperar, para volver a encontrarlo. Luego de eso, vemos al prota lamentarse, al sentirse tan indefenso, ante tal fuerza. Pero Yankee le explica, que a eso se le llama, diferencia de categoría de peso. Y que, si realmente quiere lograr vencer, a un tipo así, tendrá que entrenar más fuerte, de lo que lo ha hecho hasta ahora. El chico acepta. Más tarde vemos al chico intentando comer, para subir de peso. Yankee le explica, que de ahora en adelante, comerá mucho, y dormirá dos veces al día, para poder hacer que sus músculos, se recuperen después de todo lo que los hará pasar. Pero son interrumpidos por Ana, quien les trae la noticia, que en el torneo, la primera ronda le toca casualmente, con un delincuente que se llama Pedro. Y era alguien que se especializaba, en fuerza bruta. Lo que deja al pobre prota, con esta cara. Yankee al ver la cara de Alfredo, le pregunta si acaso conoce al tipo. A lo que este responde que sí, que era el matón que se había encontrado, ayer en la calle. Esto complica las cosas, dice el maestro. Ana le pregunta, si él conocía al tipo también. A lo que él dice que sí, que lo alcanzó a ver el día anterior, comentando que ese tipo, es un peso pesado, muy pero que muy fuerte físicamente. El prota mientras come, le dice al maestro, que hará lo que él le pida, con tal de ganar esa pelea, pidiéndole que busque alguna manera. Yankee le pregunta a Ana, cómo debe hacer para golpear a un chico, y ella responde que debe atacar a un punto vital, cuando éste la esté subestimando por ser mujer. Tiene razón, responde Yankee. Pero el problema acá, es que los tipos como Pedro, no muestran debilidades, aunque estén siendo descuidados. Así que, lo mejor es buscar otra manera de atacarlo. El maestro empieza a nombrar las cosas, en las que puede Alfredo ser mejor que Pedro, pero no encuentra ninguna que le sirva, o al menos eso pensaba, antes de fijarse en la velocidad del chico. La cual, si la entrena lo suficiente, por más rápido que sea Pedro, no podrá seguirle el paso al prota, por la diferencia de tamaños. Al oír esto, el chico le pregunta si debería dejar de comer, cosa a la que el maestro responde, que es como un idiota. ¿Acaso, un jugador como Messi, puede llegar a ser tan rápido, sin necesidad de músculos? Obviamente necesita ganar algo de peso, para poder formar un buen físico, poniéndole objetivo, alcanzar un peso de 73 kilogramos, de solo músculo, lo que sorprende mucho al chico. Ya en la noche, vemos a Alfredo entrenando, bajo la supervisión de Yankee, muy cansado del chico, le pregunta a su maestro, si podrá ganar la pelea, si sigue haciendo eso. A lo que este le contesta, que era momento de dormir un poco, ya que luego de 6 horas de sueño, volverían a entrenar. Alfredo dice, que ya había dormido en el día, como él le había ordenado. Yankee le responde, que de ahora en adelante, dormirá dos veces al día, durante 6 días, porque el entrenamiento será tan intenso, que sentirá como si cada día, fuesen dos. El prota sigue sin entender, el por qué tiene que dormir tanto. El maestro luego de decirle, idiota nuevamente, procede a explicarle, que el músculo humano, es como un fino hilo, y él solo debe pensar, que está peleando con cada uno de ellos. Alfredo parece entender, comentando que entonces, solo tiene que entrenar todos, y cada uno de sus músculos. A lo que Yankee responde, al contrario, lo que tienes que hacer, es destruir hasta el último mechón, de tus músculos. ¿Qué se supone que significa eso? preguntó el chico. A lo que Yankee respondió, que al destruir cada una, de las hebras de sus músculos, estas se curan formando, tres nuevas hebras, lo que hace que el músculo, se vuelva más fuerte y grande. Y la mejor manera, que hay para curar tus músculos, es dormir. El prota parece entender ahora sí, aunque vuelve a hacer otra pregunta, la cual es, si acaso, no supondrá una tensión muy fuerte, a su cuerpo. A lo que Yankee responde, entre risas, tiene razón. De hecho, hasta reduces tu esperanza de vida. Al chico escuchar esto, dice que era mejor no preguntar. El maestro se va a ir del lugar, pero antes, al pruebo le pregunta, por qué debe seguir usando estas cosas, para entrenar, que le están haciendo doler las manos, incluso hasta para hacer, el más mínimo movimiento. A esto, Yankee antes de irse, y ordenarle dormir nuevamente, le dice que lo sabrá, cuando sea el momento. Luego de eso, vemos que el prota está en cama, quejándose del dolor insoportable, por el que está pasando, comentándonos que no puede mover, ni un solo dedo. Aún así, no se rendirá, y superará esta dura etapa. Así pasó entrenando, durante los siguientes cuatro días. Al llegar la noche, el cuarto día, vemos que el chico está caminando, por las calles, buscando con quien probar, el resultado de su entrenamiento. Pero ya ha caminado mucho, y no ha encontrado a nadie. Decide entrar a un billar, a ver si encuentra allí lo que busca. Mientras él subía las escaleras del billar, comentaba que últimamente, en estos lugares, solo frecuentan delincuentes. Cosa contraria, a antes que las familias pasaban buenos ratos. Al ver el lugar por dentro, empezó a temblar, pero se motivó a sí mismo, ya que, si no era capaz de avanzar de allí, no sería capaz de enfrentarse a Pedro, en el torneo. Ya decidido, empezó a buscar a un tipo, con un físico similar al de Pedro, para buscarle pelea. Miró a algunos, pero no le sirvieron, y cuando cree que no va a encontrar a nadie, del baño del lugar, sale este tipo. Lo que hace que el prota comente, que es perfecto. Este chico le hace una broma al grandulón, que de hecho se llama Hyun, a quien esto no le hace gracia, respondiendo que es mejor que se calle, y que le busque una toalla, para secarse las manos. El chico asustado le grita a Paco, que al parecer es la puta del lugar, que le busque una toalla al tipo. Paco al ir corriendo a entregar la toalla, se cae, pero de una se levanta a entregarla. Ante esto, Hyun se queda en silencio un rato, sin tomar la toalla. Luego de unos segundos, muy emputado le pregunta a Paco, si acaso él realmente quiere que use esa toalla, luego de haberla visto en el suelo. ¿Acaso el que sea el número 3 de la zona, no era valorado en este lugar? Procediendo a tomar una bola de billar, y aunque Paco le ruega que no le haga daño, este está dispuesto a destruírselo en la cara, o destruirle la cara, lo que pase primero. Justo antes de que esto pasara, se escucha como alguien llama a Paco, lo que hace que el tipo se detenga, y voltee a ver quién es. Percatándose de que era Alfredo, quien muy serio ignora a Hyun, procediendo a preguntarle a Paco, si el grandulón era real, y de paso le pregunta, si acaso ese tipo era un chico malo. Hyun muy enojado le dice, que al parecer ese lugar, solo está lleno de estudiantes de secundaria, con ganas de morir. Toma a Paco el cuello de la camisa, para decirle que ya que ha traído, a un nuevo compañero a jugar, los destruirá a ambos. Procede a tratar de golpear a Paco con la bola, pero antes de esto, el chico grita en voz alta, Alfredo, él es el chico malo, ayúdame. Ante esto, el tipo grande recibe un bolazo en la cabeza, que le saca sangre, y vemos que el prota, ha dejado caer sus lentes, lo que es señal de locura. Muy confiado, Alfred dice, strike 1, mientras mira al chico malo. Repentinamente, el tipo del bar de antes, ataca al prota con un palo de billar, aunque el chico muy confiado, dice que es muy lento. Toma rápidamente el palo, procediendo a jalarlo hacia él, y con un cabezazo, le destruye la cara al tipo, dejándole enoqueado. Mientras, nos comenta muy confiado, que al parecer, ahora es mucho más fuerte que antes. Pero repentinamente, esa confianza desaparece, al ser rozado por un golpe del tipo, que con solo el viento dejado, fue suficiente para hacerle comprender, que si recibió un solo golpe, moriría. Procede a retroceder, para poder buscar una manera, de atacar sin morir en el intento. El chico se pone a analizar al tipo, en busca de algún punto débil, y aunque se le hace muy difícil, recuerda que cuando estuvo entrenando con Yankee, este le comentó, que todo el mundo terminaba confiándose, y él debía aprovechar ese momento, para proporcionar un golpe, que finalice el combate. Es por eso, que estaban entrenando con esa bandana, para hacer de los golpes del prota, los más rápidos. El chico comprende, pero aún así pregunta, si era posible, que la gente fuerte como Pedro, tuvieran puntos débiles, a lo que el maestro responde, que si, que todos los tienen, y en este caso, el del tipo, es la rodilla. El por qué, es simple, las personas que pesan mucho, ponen mucha presión en sus rodillas, lo que hace que sea posible, hacer una abertura, si conectamos un buen golpe, en ese lugar. Solo tenemos que aprovecharla, y dar el golpe final. Volviendo al presente, vemos que Hume va a quitar, del camino a Paco, quien está en el suelo asustado. Al momento, en que alza la pierna, el prota muy rápidamente, le conecta, tremenda patada en la rodilla, que lo hace perder el equilibrio, para después aprovechar la caída del tipo, y conectarle un gran golpe directo en la cara. Aunque el golpe fue muy fuerte, el tipo logra reacomodarse, y toma al prota de los hombros, procediendo a lanzarlo por los aires, hasta estrellarse fuertemente, en una mesa de billar. El malo se acerca al prota, con ganas de aplastarlo con su pequeño pie, pero se detiene, al escuchar a alguien detrás de él. Al voltearse, se percata de que es el mismísimo Pedro, quien le pide que por favor, deja al chico quieto. Hume le dice, que el prota lo había estado molestando mucho, y no lo dejará ir tan fácil. A lo que este le dice, que seguro que no le gustaría, que se esparciera la noticia, de que fue derrotado por un estudiante de secundaria. Ante este comentario, Hume toma conciencia, y le dice al prota, que por hoy la diversión se acabó, pero que se sienta afortunado de seguir vivo. Al irse el tipo, le dice a Pedro, que tenga cuidado con cómo hace las cosas allí. A lo que este le contesta, que tiene razón, y le da gracias por el consejo. Luego, vemos un momento un poco incómodo, en el que Alfredo, intercambia miradas con Pedro, mientras ambos se quedan en silencio. Al rato, Pedro rompe la aura romántica del ambiente, comentándole al prota, que es mejor que se mantenga quieto, hasta el torneo, y que lo había defendido, porque no dejaría que alguien jugara con su juguete, antes que él. Ante esto, el chico solo hace silencio. Más tarde vemos al prota, y a Paco conversando en un tejado. El Paco se pone a llorar, mientras le pide al prota, que le diga cómo es que ahora es tan diferente. A lo que él le responde, que solo es un error. Que él anda por la vida, sin que nada le importe, porque tiene que deshacerse, de la culpa que lleva dentro suyo. Y que está dispuesto, a hacer lo que sea necesario, para solucionar esa culpa. Pero cada vez, le cuesta más saber, que es real, y que no lo es. Paco le grita, que él se portó valiente, delante a un mafioso. Lo que hizo que él se sintiera valiente, también porque eran amigos. Pero todo era culpa de él. Que lo que le pueda pasar, será su culpa. Que tiene que protegerlo, porque es su responsabilidad. El prota, al igual que yo, no entendemos qué quiere decir Paco. Pero en esos momentos, son interrumpidos por Yankee, quien les dice a Alfredo, que se vaya a dormir pronto. Que los últimos días, antes de la pelea, serán días para comer, y descansar el cuerpo. Alfredo obviamente hizo caso, y pasaron los días necesarios, hasta el día del enfrentamiento, con Pedroski. Ese día tan importante, vemos al chico en el sofá cómodo, y nos comenta, que desde ese día, que se enfrentó a ese asesino, no ha vuelto a entrenar al extremo. Pero aún así, no siente temor a la pelea, al contrario, siente ganas, de que llegue el momento, lo más rápido posible. En eso escucha, como lo llama Matías, desde afuera de su cuarto, para que se apure, o lo dejarán. El prota muy apurado, toma todo lo necesario, y se dirige hacia donde están. Llevándose la sorpresa, de que Matías, está esperándole, en tremendo auto, con guardaespaldas al lado. Yankee al ver al chico, lo regaña, por hacer esperar a su maestro, quien lo acompañará, a su primer combate. Al escuchar esto, Matías le pregunta a Yankee, ¿por qué no irá al combate de él? A lo que el maestro le contesta, que es porque al chico le toca, en Chungo, y a Matías en Han-Nan. Así que prefiere ir con el prota, porque el lugar le parece más tranquilo. Matías al escuchar esto, decide entrar a su auto, un poco molesto. En eso, el maestro le pide que espere, y él lo hace. Matías pregunta, ¿qué es lo que quiere? Y en tono irónico dice, ¿acaso quieres desearme suerte maestro? A lo que Yankee responde, que no es eso. Sino que, ya que vino en un auto tan lujoso, al menos debería darles un aventón. Y así, marchan cada uno al lugar donde les toca darse en la jeta. Más tarde, vemos a Alfredo llegar al lugar indicado, tornándosele muy raro el que estuviera tan solitario, procediendo a preguntarle a Yankee por qué era así. Este le responde, que desde una vez que se citaron a todos los participantes, y se habían masacrado antes de la pelea, decidieron enviarles las invitaciones a los combates, a cada participante a lugares distintos, y a horas diferentes para no repetir aquella masacre. En eso, un señor llega con ellos, preguntándole al chico si él sería quien pelearía, a lo que éste contesta que sí. El señor procede a decirle, que se ponga una banda en los ojos, por discreción o algo así. Yankee le dice que confíe, pero antes de quitarse los lentes, que cierre los ojos, ya que él no quiere lidiar con un loco tan dembrano. Además, mentalmente nos comenta, que sería complicado hacerlo entrar en razón. El prota procede a ponerse la venda, y mientras es transportado a la arena, nos comenta que al parecer últimamente, las malas personas tienen más importancia para él, que el motivo por el cual se había convertido en eso. Que recordemos que es para matar a Kansai, al tipo que le hizo lo innombrable a su mejor amiga, María. Al llegar al sitio indicado, el prota se quita los lentes, y delante de él ve a Pedro muy serio, lo que hace que se emocione. En la sala donde se llevará a cabo la pelea, solo están los dos peleadores y el referee. Mientras los que vienen a acompañar a los peleadores, observan desde afuera, como por ejemplo, el maestro quien comenta que le da mucha rabia, que no lo dejen entrar. Ana aparece repentinamente, preguntando si ya había comenzado la pelea. Yankee le responde que no, y ambos se ponen a observar. Ana al ver a Pedro comenta que es mucho más imponente que los rumores, a lo que Yankee responde que así era, que saldría de allí feliz si el prota no acaba en la morgue. Pedro le pregunta al referee cuándo comenzará el combate, y este le dice mientras bosteza que ya pueden empezar. Al ver la actitud del tipo, Ana pregunta por qué no presta más atención, a lo que Yankee responde que normalmente, una pelea de estudiantes de preparatoria no es muy emocionante, y menos cuando visiblemente hay una diferencia física tan grande. Seguro el referee cree que eso será rápido, y seguro ya tienes planes de irse a beber con los amigos. Yankee además de maestro parece psíquico, porque eso es justo lo que piensa el tipo, quien le ordena a Pedro que acabe rápido, pero se traga sus palabras cuando sin mediar palabras, el prota le conecta tremenda trompa a Pedro, que lo levanta varios centímetros del suelo, dejando tanto a los amigos del prota, como al referee boca abiertas. Ana al ver esto, cree que el chico puede tener una oportunidad, pero Yankee dice que no lo cree, ya que ese tipo no caerá con tan poco. Pedro logra evitar caer al suelo, aunque antes de que pueda reincorporarse a la pelea, el prota la estrella tremendo rodillazo en la cara. El maestro no puede creer la velocidad del chico, quien estando en el aire, deja caer una gran patada hacia Pedro, al parecer ya ha ganado, pero no es así. El grandote detuvo la patada con sus manos, y procede a girarle el pie al chico, con la intención de rompérselo para que no siga en el torneo. Alfredo ante esto, reacciona girando rápidamente en la misma dirección de su pie, para evitar la lesión, y también para impactar una patada al grandote, que logra detenerla con su brazo, e intenta agarrar otra vez al chico, pero este se aleja. El prota se sorprende, al ver que a pesar de sus golpes, Pedro se levantó como si nada. Él sabe mejor que nadie, en que si ese chico lo llega a atrapar nuevamente, será el final de la pelea. Pedro reconoce que el prota es muy rápido, pero pregunta qué hará si su golpe final no funcionó. ¿Acaso saldrá oyendo como antes? El chico consciente de esto, mira a su maestro, quien sonríe, y al parecer sabe qué hará Alfredo. Rápidamente se lanza a por Pedro nuevamente, este le dice que no funcionará el mismo ataque otra vez, pero al estar cerca, el grandote cambia su dirección, y sin que Pedro se lo espere, le mete una patada con todas sus fuerzas en la pierna. A pesar de esto, el man sonríe. Aprovechando lo cerca que estaba el chico, le lanza a culetronpa, que por poco no alcanza a impactar. A pesar de eso, el chico sintió como si un tornado lo hubiese golpeado, haciéndole retroceder asustado. Ana confundida se pregunta por qué le atacó a Pedro a la pierna, si la última vez que se enfrentó a ese tipo no había funcionado. El prota furioso vuelve a intentar el mismo ataque, pero esta vez, el gigante se mueve rápidamente y lo logra tapar en el acto. Procede a levantarlo en el aire, y luego lo estrella con todas sus fuerzas contra el suelo. Esto provoca que Alfredo escupa sangre por el daño recibido, y quede desmayado a merced de Pedro. El gigante le dice al chico que la basura débil como él, debe aprender a vivir toda su vida asustado, y no tratar de cambiar las cosas. Eso es algo que lo irrita demasiado, procediendo a pisarle la cara a nuestro amigo, quien yace en el suelo sin poder defenderse. O tal vez no, ya que lo vemos abrir los ojos cual si fuera un maniático, y aprovechando la pared se impulsa, clavándole otra buena patada en la pierna al gigante. Este pierde el equilibrio unos segundos, pero aún así no cae al suelo. El tipo sonríe al ver que la pelea no ha acabado. Al ver a Alfredo venir hacia él con el mismo ataque, le grita que ya esto lo está aburriendo. Procede a levantar sus brazos con la intención de aplastar al chico, quien parece que recibirá el ataque al estar tan cerca. Ana preocupada grita que esquive, si es impactado de esa manera podría morir. Yankee se percató de algo que le sorprendió, y eso era que Pedro había perdido la estabilidad, e incluso él mismo menciona que no siente las piernas, preguntándose qué es lo que pasa. Ante esta apertura, el prota aprovecha para lanzar una trompa con todas sus fuerzas que aún guardaba, impactando de lleno en la cara de Pedro mientras éste se desplomaba, sorprendiendo a sus acompañantes. Ana se preguntó qué había pasado, y Yankee muy sobrado le responde que eso fue daño por acumulación, procediendo a darle una charla técnica sobre un puente o algo así. Yo le resumiré que esto pasó porque el prota, al pegarle tanto en las piernas, provocó que éstas se debilitaran tanto como para no soportar el peso de Pedro. Ana comprendió entonces la insistencia del chico por hacer el mismo ataque. Con el tipo en el suelo, Alfredo le preguntó al referee si acaso no era hora de que diera el veredicto. Este con un tono burrón le dijo que al parecer no, señalando al suelo, pero aún estaba consciente y tomó al chico de la pierna, gritándole que no piense que ganó solo porque ya no puede usar las piernas, jalando a Alfredo, haciéndole caer al suelo y pasar a estar debajo de Pedro. El gigante emputado se preparó para aplastar la cabeza del chico, pero antes le contó su vida, algo que a nadie le importa, dándole tiempo al prota de atacar con una patada a sus piernas heridas. El dolor que siente Pedro hace que falle el golpe a la cara de Alfredo, aunque sí se lo conectó en el hombro, haciéndole escupir sangre. Yankee, quien observaba la escena en vez de verse preocupado, sonrió malévolamente comentando que era hora de atacar al segundo punto débil de Pedro. El prota, a pesar del dolor del hombro, lanzó con todas sus fuerzas una bofetada dirigida al oído de Pedro, impactándolo en lleno. Yankee celebra al ver que el chico tuvo éxito, pero Pedro se percató que ese golpe lo estaba desequilibrando y haciéndole perder la orientación. Ante esto, mordió sus labios hasta hacerlo sangre recuperando la compostura. Aunque al hacerlo, ve al prota preparando una doble patada con destino a su cara, algo que lo sorprende. Pero sin tiempo de reaccionar, es impactado por todo el poder que aplicó el prota a ese fatality. Mientras Pedro volaba por los aires, cual palomita, reflexionaba el cómo acabó perdiendo contra un debilucho como Alfredo. Al caer al suelo, se percató de que no podía mover ni uno de sus músculos, preguntándose que si acaso la fuerza no era suficiente para obligar a un chico débil, entonces él no era nada. El prota, aún de pie, lo miró comentándole que había sido una gran pelea, para luego desplomarse en la lona. El referee, ante esto, dio por acabo el combate. Obviamente, el veredicto era la victoria del prota. Una voz en off, nos comentó que ese día, el chico sin querer, llamó la atención de gente indeseada. Mientras tanto, en otra locación, vemos a un jefe de la mafia, quien no puede creer que el prota haya sacado el torneo a su peleador, comentando que ahora eran el hazme reír de la nación. Luego se pone de pie, y le pregunta a Hewn el tipo del billar que harán. Él le había pedido que confiara en él para buscar un buen peleador, y ahora resulta que su peleador fue vencido fácilmente por un simple chico de preparatoria. ¿Qué haría ahora para remediar la cantidad increíble de dinero que perdieron en esa pelea? Sacando un palo de golf, le volvió a preguntar al tipo que harían ahora para dejar de ser el hazme reír de las demás facciones. Hewn, entre lágrimas y sin poder casi ni hablar del miedo, le pidió que lo perdonara, que él buscaría la manera de remediar la situación, pero que no lo matara. Rogándole al mafioso que le diera otra oportunidad, logró convencer al tipo, quien le ordenó que fuese a por el chico que le había ganado a Pedro, pero no lo dejó ir sin antes darle un gran palazo, para que sepa que él no está jugando. Volviendo con nuestro prota, lo vemos regresar a casa junto con Ana, quien le dice que no lo dejaría venir solo por los heridos que había salido en la pelea, además que el maestro se lo había encargado según ella. Alfredo le agradece, aunque mentalmente piensa que no era necesario. En una parada, el autobús se llena aún más, lo que hace que el espacio entre ellos se reduzca. El prota, al ver esto, intenta mantenerse alejado de la chica, pero, aunque lo intenta con todas sus fuerzas, no lo consigue por mucho tiempo, ya que su hombro lastimado empezó a olerle demasiado. Ana al darse cuenta de que él estaba forzando su hombro, le quita la mano del tubo y provoca que el chico se la recueste, digo, provoca que el chico se arrecueste a ella, haciéndolo sonrojar bastante. Él procede a disculparse, diciendo que intentará alejarse, a lo que Ana le responde que está todo bien, y le pide que se quede justo así como está. Y luego nos muestran como el autobús se desvanece en el atardecer. Esa misma noche, vemos al jefe de los mafiosos aún más furioso. Al parecer, recibe llamadas de los demás líderes de facciones, solo para burlarse de que perdieron, sin llegar ni siquiera a las preliminares del torneo ST. El tipo le pregunta a un Heung apalizado, si es justo que él esté pasando por eso, por culpa del imbécil de su peleador. Cuando lo va a golpear, un tipo entra al lugar como si de su casa se tratara, lo que llama la atención del jefe. El desconocido le dice al jefe que se relaje, ya que a su edad, lo mejor que puede hacer es descansar en su silla y tomarse las cosas con calma. Parece que el perro que nos traicionó para unirse a la facción Guadrion ha vuelto a casa. Parece que quiere morir, dice el jefe. El desconocido, en tono de provocación, le dice que si realmente quiere atacar a su facción y morir en el intento, que lo haga, que no hay problema. Que una al escuchar al tipo se altera, pero el desconocido le dice que se calle, que él no está allí para nada más que saludar, ya que estaba por la zona mirando algunas cosas de su nueva oficina. El jefe le responde fríamente que al parecer perdieron la cabeza si creen que pueden invadir su territorio así como así. Que no olviden que ellos son la grandiosa facción Kanhan. En tono burlón, el desconocido le dice que obviamente sabe que ellos son la grandiosa facción Kanhan. ¿Cómo no saberlo? Si todas las facciones están hablando de ellos últimamente. Luego les dice que fue muy placentero ver cómo perdían en el combate anterior. Era algo increíble nunca antes visto. La facción Kanhan no pudo avanzar a las preliminares. Parece que este torneo será interesante. Para concluir su visita, el tipo le dice que es mejor que se retiren del negocio, ya que parece ser que han perdido el toque marchándose del lugar. Al no poder con la frustración, arremete contra una mesa que destruye totalmente. Hyun, quien estaba aún de rodillas en el lugar, tiembla al saber que él sigue. Aunque antes de que el jefe lo mande con Diosito, el tipo le dice que ya está cerca de encontrar al prota, que a pesar de que no ha ido a la escuela y no lo encontraron en su casa, están prontos a encontrarlo, porque están siguiendo a una chica que siempre andaba con él. Tarde o temprano lo encontrarán, dice Hyun. El jefe ante esto dice que lo traigan a ese lugar como sea, o que se atenga a las consecuencias. Ese otro día, Alana regresar de la escuela presiente que algo no está bien, pero aunque un man sí la viene siguiendo, ella dice que tal vez es solo su imaginación. Más tarde, vemos que llega donde está el prota descansando. Ella le informa que entró a la fase de grupos, pero que no era de celebrar, ya que sería muy difícil la cosa de ahora en adelante. El chico se pregunta si acaso logrará recuperarse antes del próximo combate, a lo que Alana le responde que según lo que dijo su tío, sí que lo hará siempre y cuando descanse lo suficiente. Después de informar al chico y desearle que se recupere, procede a irse del lugar, pero al abrir la puerta, es rápidamente atrapada por Hyun, quien al parecer era el que la seguía. Además, él no estaba solo, como todo matón cobarde, llegó con sus secuaces. El tipo comenzó a reírse mientras le decía a un incrédulo Alfredo, que por fin lo había encontrado. Uno de los secuaces del tipo atrapa los lentes del prota, para luego atrapar con la cara una cirugía de alma con masaje al rostro incluidas, o en palabras más entendibles, culo y trompa bien épica. Todos los malandros se sorprenden del poder del chico. El calvo es la siguiente presa, a quien le saca los dientes con un golpe de su cabeza. Aunque la pelea parece ganada, el señor de larga cabellera ataca al chico con un palo, logrando impactarlo y además justo en el hombro que tenía lastimado. Esto le provoca un dolor tan grande que lo derriba de unas. Mientras Alfredo yace en el suelo, el man aprovecha para darle una patada y estrellarlo contra el sofá. Debido al dolor, el chico se desmaya. Y lo último que sabemos de ambos muchachos, es que Hyun dice que los carguen porque los llevarán consigo. Una llamada llega hasta la oficina del gran jefe mafioso. Al contestar se percata de que Hyun o el número 3 como él le dice. El tipo le informa que ya tiene el chico y pregunta qué hacer con él. El jefe piensa un poco para luego ordenarle que así como el chico le truncó el camino hacia el torneo a la facción, él debería hacer que no pueda usar nunca un camino. Mejor dicho, debería romperle las piernas como aviso. Al cortar la llamada, a la oficina del gran jefe entra un tipo más rudo que todos los vistos antes, a quien el jefe llama número 2, preguntándole luego qué hace en ese lugar. Número 2 responde que escuchó lo que había pasado con el torneo ST y preguntó qué debería hacer con número 3. A la pregunta el jefe responde que si número 3 no lograba solucionar las cosas sería hombre muerto. En un lugar desconocido vemos que Hyun tiene amarrado a los chicos, mientras le dice a Alfredo que gracias a él la facción de ellos perderá más de 20 millones de won, por no mencionar que también su vida está en peligro por su culpa. El jefe me ordenó romperte las piernas, pero no creo sentirme mejor con eso, dice número 3. El prota le contesta que si realmente es un hombre debería dejar ir a la chica, así podría demostrar que el título de número 3 vale de algo y no es una simple basura. El man al escuchar esto se borra el chico, comenta luego que para un mafioso como él era placentero tener rehenes que le teman, por algo están por encima de todos, dice el tipo. Procede a reventar la cabeza el chico con el martillo en su mano, el ataque fue contundente, pero no se nos muestra qué pasó en realidad. Luego de un rato de tensión vemos que el martillo impactó contra el suelo, y esto debido a que Ana gritó a Hyun que ella podría hacerlo ganar más de 20 millones de won. El tipo curioso le pidió que repitiera lo que acaba de decir. La chica dice que si ellos toman al prota como su representante, podrían recuperar el dinero perdido e incluso podrían ganar aún más. Aunque necesitaban un peleador, el tipo dice que no caerá en ese truco tan miserable. Además, el chico no podía representarlos porque tenía el hombro lastimado. Ana le insistió al man comentando que ella buscaría la manera de que se recuperara para la siguiente ronda. Hyun iba a responder que no, pero en eso el ayudante le comunicó que esa era una buena idea, ya que no habían encontrado a nadie para representarlos hasta ahora. El número 3 no quería aceptar. Una llamada de jefe entró en ese momento, lo que hizo que entrara en pánico y que considerara la propuesta. Pero de la frustración alzó el martillo con intención de eliminar a Alfredo, aunque no se nos muestra nuevamente qué pasó. Mientras tanto, vemos la fachada de un centro médico, en donde vemos que le están haciendo algunas pruebas físicas a Matías, quien dice que no es necesario todo eso porque se siente joya. El doctor comenta que es así de momento, y gracias a eso no tendrán que usar la cápsula de oxígeno o tratamientos de células madres para acelerar su recuperación. Recordemos que este man también se dio trompa con alguien en el torneo ST pero en otra localización. El doctor comenta que lo que tiene las manos es un tratamiento hecho con células madres para evitar que empeore una rara enfermedad que padece Matías. Es algo muy valioso que tardaron mucho en crear pero aún así es experimental, por lo que no puede aplicarse en exceso, porque podría mandarlo con papadios. Matías presta mínima atención al tipo, en eso su teléfono suena y alguien le informa que ya sabe dónde vive la chica, lo que saca una gran sonrisa en su rostro. Procede a marcharse informándole al doctor que se llevará la medicina por si acaso, y si le pregunta a su padre por ella que le diga que se la aplicó a él. Aunque el doc no estaba de acuerdo, poco pudo hacer. Volviendo a donde se encuentra el jefe mafioso o como lo llaman algunos de la serie, el Big Boss, recibe una llamada al parecer de Hyun, quien le informa que el chico de ahora en adelante peleará para ellos. Al escuchar esta noticia, el Big Boss suelta una risa de burla hacia Hyun, comentándole que al parecer perdió la cabeza, que él solito había acabado su tumba. Si el chico pierde, aunque sea una pelea mientras los está representando, los asesinará. El man termina la llamada y le ordena al número 2 que esté pendiente a los acontecimientos para que pueda cumplir con su deber. En caso de que el chico pierda la próxima pelea, debería asesinarlos. El número 2, al escuchar tal petición, sonríe, comentando que será un placer. Al día siguiente, vemos a Paco, Ana y Alfredo en la escuela aparentemente bien. Paco reprocha al prota por venir a la escuela demostrando debilidad, refiriéndose al brazo lesionado del chico. Él dice que esta es una oportunidad para que los matones que los acosaban los ataquen al verlo herido. Eso es algo que no debía pasar, él no estaba dispuesto a volver a ser el recadero de los demás. Aunque sus palabras tenían algo de razón, el prota y Ana no le prestaron atención. Ana procedió a decirle a Alfredo que como faltaban dos días para la siguiente pelea, debía descansar al máximo para ver si se recupera. Además, ella buscaró una manera de acelerar el proceso. El chico, un poco caid bajo, le dice que no entiende cómo esos mafiosos esperan que él gane esa pelea con el hombro lastimado. Y lo peor de todo, es que si pierden, todos correrán peligro. Ana lo calma, diciéndole que no se preocupe, que para eso ellos tienen un amigo que es un billete andante, refiriéndose obviamente a Matías. Hablando de Matías, él se encuentra esperando a que la chica que busca llegue a su casa. Mientras espera, piensa en cómo debería dirigirse hacia ella. Seguro que si la saluda normal, ella lo ignorará y se marchará. Tiene que decirle algo que llame la atención de la chica, lo que le había dicho su maestro. En eso, ella aparece. El de la indecisión está a punto de dejarla entrar a casa, pero se llena de valor, dirigiéndose rápidamente hacia ella a quien saluda con un hola. La chica ni le presta atención, continuando con su camino. Matías, al ver esto, saca su carta más fuerte, según lo que le había enseñado Yankee, procediendo a decirle a María que él tenía mucha plata. La chica, al escuchar esto, movió sus labios para decirle épicamente, idiota. Aunque parecía que todo estaba perdido, Matías no dejaría que las cosas acabaran así. Le gritó a la chica que tal vez sí sea un idiota, pero el amor es algo que él no sabe cómo expresar ya que nunca vio a sus padres ser amorosos. Aún así, en muestra de que ella le interesa demasiado, le quiere entregar a ella el medicamento que puede frenar la enfermedad de su corazón cuando vuelva a aparecer, y así sería la única que podría salvarlo. En ese momento, a Matías alguien le arrebata el medicamento. Él procede a perseguirlo, pero no logra alcanzarlo. En eso, una llamada del doctor de antes lo interrumpe. El chico contesta y el doc le informa que ese tratamiento está diseñado única y exclusivamente para su cuerpo. Si se lo aplica a otra persona, morirá de inmediato. Matías pregunta enojado por qué no le había dicho eso antes. Casi provoca la muerte de una chica inocente hacia unos momentos. Gente, aquí no sé a qué se refería Matías con matar a la chica. Supongo que es algún error en la traducción, pero lo dejaré así por si acaso. Luego de eso, vemos que el encapuchado llegó a donde se encontraba el prota durmiendo, procediendo a inyectarle el medicamento mientras sonreía de manera malvada. En ese momento, fue interceptado por Ana, quien luego de someterlo con una llave, procedió a preguntarle quién era y por qué estaba allí. El man no contestó, así que la chica procedió a desenmascararlo, llevándose la sorpresa de quien estaba oculto era Paco. Ella preguntó qué hace allí, pero de inmediato se percató de la inyección en el suelo, intuyendo que él había puesto algo en el hombro de Alfredo. Paco asustado le dijo que no tuvo otra opción. A él lo llamó alguien y le informó de un medicamento especial muy raro de conseguir que actualmente Matías tenía en su poder. Con ese medicamento, podría ser que Alfredo se recuperara, ordenándole que consiguiera el medicamento como fuese y se lo aplicara al prota, si no que se atuviera las consecuencias. Ana, al escuchar la historia de Paco, dedujo que si ese medicamento era exclusivo para Matías, seguro sería peligroso aplicárselo a otra persona. En ese momento, se dieron cuenta del peligro que corría el prota, ya que éste empezó a gritar de olor de manera inconsolable. Ese mismo día, vemos a todos los chicos reunidos en el centro médico donde le hacían las pruebas a Matías. Mientras el prota descansaba en una cápsula de oxígeno, Matías le exigía a Paco que le dijera por qué había robado su medicamento. El chico asustado le dijo que era para salvar su vida y para que Alfredo se recuperara rápido. El doctor le pidió a Matías que se calmara y que mejor rogara que el chico saliera vivo de eso, ya que, si llegase a morir, seguro que una investigación sobre el por qué se llevaría a cabo, y posiblemente los encontrarían a ellos como los culpables por usar medicamentos experimentales en los pacientes, algo contraproducente para la organización de su padre. Ana preguntó si acaso la cápsula de oxígeno ayudaría en algo, y el doctor le respondió que sí, que actualmente esa cápsula aumenta más de cuatro veces la recuperación del cuerpo ante cualquier desgaste físico. Comentando también que actualmente hicieron todo lo posible por Alfredo, ahora es cuestión de esperar a que él recupere la conciencia y mañana en la mañana se verán los resultados. Así transcurre el tiempo. Vemos a Paco cuidar la habitación del chico toda la noche. Una enfermera que cumplía con su labor entró a la habitación del prota, pero se alarmó al ver que la cápsula estaba vacía, lo que indicaba que el paciente se había escapado. Mientras tanto, en un callejón, uno sombró intimidado a un vendedor. Ellos exigían que el tipo les pagara una suma extremadamente grande de dinero por vender en su zona. El señor entre lágrimas le decía que él no ganaba esa cantidad que le exigían. Uno de los tipos lo iba a golpear, pero se detuvo al escuchar una voz que a lo lejos le llamó imbécil. Al darse vuelta, los manes vieron que se trataba de un paciente. Ellos le dijeron que mejor buscara otro lugar para caminar a menos que quisiese morir. Alfredo sin mediar palabras se lanzó rápidamente al ataque. La primera víctima fue el tipo que estaba maltratando al vendedor, al cual le rompió el brazo con un golpe ascendente. El siguiente tipo intenta golpear al prota con una silla, pero este con un saltito épico le hace una operación en la pierna para que tenga que usar silla, pero de ruedas. Un calvo se aproxima al chico con la intención de golpearlo con una barra metálica. Aunque parecía que lo había conseguido, el chico detuvo el ataque con ambas manos. Luego se impulsó de la cara del tipo anterior para hacerle un masaje facial al calvo a quien pone a dormir de lo relajado que lo deja. Otro matón aparece con un cuchillo en sus manos. Cuando parece que atravesará el pecho del chico, es que con la barra de metal bloquea el ataque rompiéndole los huesos de la mano al man. El último en pie se queda asombrado de lo sucedido. El chico le dice seriamente que le toca su dosis. El tipo ruega que no lo lastimen, aunque al ver llegar a sus camaradas cambia de opinión ordenándole a todos que lo maten. En ese momento parece que se iba a desatar una masacre, pero los tipos escuchan un silbato de la policía decidiendo retirarse del lugar. Al cabo de un rato vemos que no era la policía, sino que era el chico quien astutamente ahuyentó a los malos, salvando la vida del chico, o mejor dicho, salvando a los tipos malos del prota. Paco le pide a Alfredo que regrese con él que lo estaban esperando. El chico sin poner resistencia le hace caso. Más tarde vemos que ambos están en otro lugar. Mientras el prota mira que sus manos tiemblan, Paco le pregunta si acaso ahora se había convertido en un monstruo o algo así. Antes que Alfredo responda a la pregunta, es interrumpido por Ana quien llega preocupada por el bienestar del prota. Ella le pregunta cómo se siente, a lo que este dice que está más que bien, ya no le duele ni siquiera el hombro. Aunque de la nada se desploma en brazos de la chica. Ana pregunta nuevamente si realmente está bien, a lo que él contesta que está sintiendo como si su energía estuviese siendo drenada. Mentalmente, ella nos comenta que al parecer es tal y como el doctor les había dicho, preocupándose aún más por la pelea del chico el día de mañana. Luego de eso, vemos a dos mafiosos. Uno de ellos se parece a número 2. El tipo le pregunta al otro si acaso el peleador que se enfrentará a Alfredo está preparado. El tipo le responde que está más que preparado. Este peleador había pasado toda la semana inyectándose cosas que lo habían convertido literalmente en un monstruo. Dejándonos ver un poco al tipo a quien se enfrentará a Alfredo en la próxima pelea. Y bueno familias, nada mentiras. Continuemos. Más tarde, vemos a los chicos en el centro médico, donde un doctor fachero les informa que el chico tendrá que depender de unas pastillas si es que quiere extender su esperanza de vida. Dichas pastillas, ellos las habían diseñado por si acaso. Y también porque según los estudios que hicieron, sabían cuáles serían los efectos secundarios si una persona diferente a Matías las tomaba. Paco le pregunta al médico qué tan grave es la cosa. Y este responde que es muy grave. Que si no toma las pastillas, su cuerpo drenará su energía hasta que quede en estado vegetal. El prota, a pesar del problema, lo único que pregunta es si debe tomar las pastillas diarias. A lo que el doc fachero le responde que sí, mientras ellos trabajan en una cura. Al salir del centro médico, los chicos se dirigieron al gimnasio, a pesar de que Paco no veía la necesidad de ir allí, porque él pensaba que el prota debería descansar lo más que pudiese para la pelea de mañana. Alfredo lo miró y le dijo que estaban allí para encontrarse con una persona a la que le pediría ayuda. Al entrar, Paco se asustó mucho al ver quién los estaba esperando. Se preguntó si acaso venía por venganza. El prota, con una sonrisa en su rostro, comentó que al parecer el número 3 cumplió su palabra, mostrándonos a la persona que estaba allí, quien era nada más y nada menos que Pedro. Este mismo le agradece al prota por pedirlo como su representante, ya que de esa manera lo salvó de lo que le pasaría por haber perdido la pelea. El prota le dijo muy seriamente que eso no le importaba, que él no le estaba haciendo un favor, que lo que necesitaba era que le dijera por qué sus golpes finales no le causaron ningún daño. Pedro comprendió la situación y le dijo que fue porque sus ataques finales no tenían una base fuerte. Siempre que lanzaba un ataque final, su cuerpo estaba en el aire, haciendo que su ataque fuese como un golpe de un huevo tratando de romper una roca. El prota comprendió que era débil, pero no pensó que tanto. Pedro comentó que no fue por debilidad, que como ejemplo imaginara dos máquinas frente a un muro, una fijada a la tierra y la otra con ruedas. Al golpear el muro, la máquina fijada al suelo mandará toda su fuerza del impacto al objetivo, recibiendo una mínima cantidad de energía de retroceso. Mientras que la máquina con ruedas recibirá mucha energía de retroceso, causando menos daño al objetivo. En definitiva, debe usar sus golpes finales con sus pies apoyados al suelo. Alfredo comprendió lo que decía Pedro, preguntando a Ana por qué entonces su tío no le había enseñado eso, a lo que Ana contestó que no tenía caso saber eso, ya que él carecía de habilidad. Algo que Pedro también afirmó. Él dice que seguro su maestro sabía que lo único que tenía el chico a su favor era su velocidad, así que prefirió centrar su estrategia en golpear los puntos débiles o puntos de presión del oponente. Alfredo, sorprendido por el análisis tan bueno de Pedro de su pelea, preguntó si no había una manera de enfrentar a un peso pesado que le pudiera ayudar a ganar la próxima pelea. Pedro, un poco pensativo, respondió que tal vez hay una manera, pero no se nos dice cuál sería. Al día siguiente, el día de la pelea, vemos al número 3, número 2 y un secuaz del último mencionado en una sala donde presenciarán el combate del prota. Número 2, muy serio y arrogante, mira a Hyun a quien le dice que había llegado hasta allí porque el Big Box lo había favorecido siempre. Pero hoy, apenas el chico pierda, no solo perderá la pelea, sino también la vida. Número 3, a pesar de estar con mucho miedo por dentro, mantuvo la calma. Le dijo a Número 2 que si el chico ganaba, sería justo que él pasara a ser el número 2. Este comentario alteró al secuaz de Número 2, pero el tipo lo calmó porque no debían asesinarlo antes de tiempo. En eso, entra el jefe o Big Boss a la sala. Él había escuchado las apuestas de sus lacayos y le pareció más que interesante, así le darían más ganas de ver el combate que apenas iba a empezar. Aunque se sorprendieron, porque no se habían ni acomodado cuando el secuaz del Número 2 dijo que al parecer el combate ya había acabado. Regresando un par de horas antes del combate, vemos a Pedro y Alfredo al parecer terminando de entrenar. El chico pregunta si acaso lo que aprendió le funcionará en la pelea. Pedro le responde que tal vez, ya que ahora da golpes teniendo en cuenta la posición de sus pies. El puerto en su cabeza se preguntaba dónde estaría Yankee cuando él lo necesitaba. El gigante le dice al chico que parece otra persona. La vez que lo vio en el callejón y en la pelea pareció una bestia, pero ahora parece un débil chico asustado. Alfredo un poco sorprendido por la pregunta, responde que cuando se quita los lentes realmente es otra persona, ya que los pensamientos de me atar que ronda en su cabeza cuando tiene lentes se convierten en acciones cuando se los quita. A pesar de que Pedro no comprende de mucho lo que el chico dice, espera de corazón que él no se convierta en ese monstruo al completo. Expresando curiosidad sobre el por qué alguien temeroso se animaría a participar en un torneo de delincuentes, Alfredo se quedó en silencio un rato y luego comentó, Luego de eso, pasamos al momento en que una trompa al prota fue derrotado por este grandulón. Mientras tanto, todos los espectadores están sorprendidos por lo acontecido. ¿Cómo era posible que el prota hubiese perdido tan rápido? Ni el referee comprendía qué estaba pasando. El combate no había durado ni 5 segundos y ya había acabado. El tipo va a dar por terminado el combate, pero repentinamente el prota se pone de pie. Él mentalmente nos comenta que al parecer ese man quiere matar. Sin dejar que tome aire, el prota es asediado por otro ataque del tipo grande que lo lanza varios metros, para luego acercársele rápidamente y proporcionarle una patada muy fuerte en el pecho. A pesar de rodar por el suelo, Alfredo se volvió a poner de pie, aunque parecía que solo era un reflejo de su cuerpo. Al parecer estaba inconsciente o eso creían sus amigos quienes veían preocupados el combate. Comentan que el prota ya había perdido porque su guardia estaba completamente baja. Paco pregunta a Pedro si acaso no le había enseñado algo nuevo a Alfredo. Pedro respondió que nada de lo que le había enseñado podría aplicarlo en ese estado. En ese momento se hacen presentes en el lugar unos mafiosos los cuales identifica a Pedro como los que le harán sufrir las consecuencias si el prota pierde la pelea. Volviendo a la acción, vemos la silueta de ambos luchadores. Mientras uno está débil y cansado, el otro parece una bestia acechando a su presa. En un momento rápido, la bestia ataca al chico con la intención de conectarle el último golpe. Minutos antes de lo anterior, en la guardia de los malhechores, el número 2, al ver que el chico no se podía defender, ordenó a sus hombres salidos de la nada a atrapar a número 3, porque allí mismo cumpliría las órdenes del gran jefe. En ese momento, tanto Hyun como los amigos de Alfredo estaban en camino a conocer a San Pedro. Solo un milagro los podría salvar. Mientras, el puño del tipo estaba por impactar contra el prota. Vemos que este rápidamente lo esquiva y aprovecha que el tipo venía con la guardia baja, para meterle tremenda trompa en la cara con toda la potencia que pudo acumular sin separar los pies del suelo. El golpe fue tan poderoso que mandó a volar al tipo y estrellarse contra la ventana del edificio cayendo derrotado al piso. La cara de sorpresa de todos era una delicia de ver. Tanto lo de los mafiosos como lo de los amigos del prota era realmente fascinante. Luego de la conmoción, los chicos celebraron el cambio drástico que había dado el combate. Quien no había salido de la conmoción era Número 2, quien en voz alta se preguntó si eso era posible. El jefe solo podía elogiar la resistencia del prota, ya que estar de pie luego de recibir golpes de esa magnitud era algo increíble. Número 2 volvió a insistir que no era posible que su hombre hubiese perdido ante un chico de preparatoria. Al jefe escuchar esto, le preguntó por qué se le hacía tan difícil aceptar que su facción hubiese ganado. ¿Acaso no se alegraba? Número 2 exclamó asustado que no era eso, pero el jefe ya había tomado una decisión, comentándole que ahora debería cumplir con la apuesta que había hecho antes con Número 3, o acaso lo había olvidado. Mientras tanto, Paco le dijo a Pedro que al parecer sí le había enseñado algo. Pedro muy serio comenta que al parecer el prota recibió los golpes a propósito, esperando a que su contrincante bajara la guardia y así impactara el golpe final en el momento justo. Sinceramente, el chico posee una habilidad casi sobrehumana, dice Pedro, preguntándose cómo era posible que el prota se enfrentara a ese monstruo, refiriéndose al adversario de Alfredo, si el chico tenía el hombro lastimado. Paco en ese momento comenta que él algo tiene que ver en eso, y luego dice que ahora ya no tendrá que volver a ser el recadero de los demás. Sin embargo, algo no andaba bien, comentó Ana. ¿Por qué el referee no da por terminado el combate? ¿Será que...? Y en ese momento, todos los chicos quedan sorprendidos. El referee, al ver al chico tirado fuera de la plataforma, planea dar la victoria al prota, pero el tipo, furioso, se levantó. Procedió a destruir la cámara mientras le gritaba al chico que lo mataría por atreverse a tocarlo. Alfredo no tenía fuerza ni siquiera para ponerse en pie, así que no podía hacer nada en esta situación. Afuera del edificio, Pedro, Ana y Paco se preguntaban muy ansiosos qué había pasado con la transmisión. De repente, se imaginaron lo peor al ver acercarse una ambulancia al lugar. Más tarde, los vemos a todos reunidos en el centro médico, esperando respuestas del doctor. Ana le pregunta al referee qué fue lo que pasó en realidad. Este procede a contarles que luego de que el tipo rompiera la cámara, agarró un pedazo de palo filoso y se abalanzó en contra del prota. A pesar de que él intentó intervenir, no tuvo la fuerza suficiente, y de un empujón, el tipo lo quitó del camino. Luego, ante sus ojos, prosiguió con el ataque y allí fue donde todo se llenó de sangre. Ana, al escuchar esto, se sorprendió. Paco angustiado se imaginó lo herido que habría salido el chico. El doctor en ese momento salió de la sala donde estaba el prota, procediendo a darle las malas noticias. Él había hecho lo posible por el chico, pero era mejor que entraran a verlo. Al llegar donde estaba recostado el chico, todos quedaron impactados. Incluso Ana se desplomó. Pero al parecer fue de alivio, ya que este no era Alfredo. Ante esto, Paco preguntó al referee por qué había dicho que su amigo estaba sangrando. El referee negó haber dicho eso, y comentó que en el momento en el que tipo se había lanzado a por Alfredo, este empezó a sangrar por la boca antes de caer inconsciente al suelo. Paco, con las cosas más claras, se preguntó si acaso se vio a un golpe a Alfredo, a lo que el doctor respondió que no fue así. Que ese chico había quedado así por abusar de las drogas, del dopaje y otras sustancias. Había hecho que su cuerpo llegara al límite que podría soportar, y por eso había caído inconsciente. Pedro, al escuchar eso, entendió ahora por qué le parecía un monstruo ese tipo. Ana preguntó a dónde estaba su amigo entonces, y qué había pasado con él. Antes de que nos mostraran qué fue lo que dijeron, vemos que una sombra se alejaba muy rápido del lugar. Luego de un rato, vemos que ese era el secuaz de Número 2, quien había estado escuchando todo lo ocurrido con el objetivo de saber quién había ganado la pelea, e informárselo a su jefecito. El secuaz, luego de confirmarle a Número 2 que había perdido al tipo al que ellos apoyaban, se altera pensando en lo que les pasará apenas Número 3 se entere el resultado del combate. Ante la preocupación del secuaz, Número 2 procede a informarle que tiene un plan. Ya verán todos que al próximo combate, Alfredo no va a llegar. El secuaz, al escuchar esto, alarmado dice que no deben pensar en dañar a ese chico. Si lo hacen, seguro que el Big Boss los ejecutará. Obviamente, el Número 2 tiene claro eso, así que llama a alguien que también quiere ver arrastrarse a la facción Kanhan. A esta persona, el Número 2 le da la dirección del chico y le pide que se encargue de él. Al otro lado de la línea, vemos que la persona a quien Número 2 le daba esta información era el desconocido que conocimos anteriormente, y al que Big Boss trató de traidor. Mientras los chicos se dirigían de vuelta a donde habían dejado al prota por la equivocación, Ana se percató de que todo lo sucedido hasta ese momento era muy sospechoso. Parecía que alguien quisiera que Alfredo siguiera ganando los combates. Primero, lo de la medicina de Matías, y ahora el contrincante se había pasado de drogas. Pedro también tiene la misma hipótesis, comentando de que deben darse prisa y llegar con Alfredo ya que debe estar solo e indefenso. Volviendo a ver al prota, él se encuentra desmayado en el piso al lado del charco de sangre que había dejado su contrincante. En ese momento, una silueta se asoma por la ventana de la puerta. Pero no nos preocupemos, aunque es algo sorpresivo, quien llegó al lugar fue María. No pasa mucho tiempo cuando ella escucha que se acercan algunos matones, recurriendo a trabar la puerta con algo mientras espera a por ayuda. El prota a lo lejos escucha las voces de la gente que lo viene a buscar e intenta levantarse, pero su cuerpo no le da ni para abrir bien los ojos. Al mismo tiempo, vemos al grupo de Ana tratar de hacer que una anciana taxista maneje más deprisa, pero la señora le dice que no lo hará. En ese momento, Ana recibe una llamada y con un semblante de preocupación le pide a la señora que por favor cambie el rumbo al hospital Zoom. Al llegar al hospital, Ana se encuentra con Alfredo a quien le pregunta si está bien, a lo que esté asiente, comentándole que quedó completamente inconsciente luego de escuchar las voces de algunos matones buscándolo. Y luego se despertó en el hospital, así que no sabe si eso fue real o no. En todo caso, Ana le pide que se recupere bien antes de volver a salir. El prota asiente. En ese momento, le llega un mensaje a Ana y ella nos comenta que es Paco quien le había dicho que no llegaría con ellos hasta más o menos las 8 de la noche. El prota le dice a Ana que si quiere, ella puede irse a casa, pero ella le dice que no se irá porque está muy preocupada por él. Alfredo le dice que no le pasa nada, pero agradece por cuidarlo. Mientras tanto, vemos a Paco en un callejón oscuro. Él está leyendo unos mensajes de alguien que le informaba del peligro que corría María mientras estuviera sola. Pero también hay un mensaje en el que él le dijo a la persona con quien hablaba que había enviado a la policía a donde ella vivía. Luego un rato de estar caminando, vemos como la expresión facial del chico pasó de estar confiado a tener pánico. Esto se debía a que sin querer o esperarlo, se topó con el maldito Kasai Taro. Ante esto, Paco empezó a intentar comunicarse con María. Al parecer, este tenía su número de contacto, aún así, ella tenía el celular apagado. En medio del desespero, él intentó avisarle al prota, pero este se encontraba recuperándose en una cápsula de oxígeno y no escuchaba el celular. Paco sabía que si Kasai había regresado, era porque se había enterado de la llegada de María a ese lugar. Y como el maldito estaba obsesionada con hacerlo sufrir, la buscaría. Con esto en mente, Paco sabe que debe hallar a la chica primero y avisarle del peligro. Luego un rato, el chico logra toparse con María, quien al parecer regresaba a casa. Pero cuando le iba a avisar del peligro, Kasai Taro se aparece en mitad del camino, lo que hace que Paco se oculte del temor. Para su mala suerte, en ese momento su teléfono suena. Al pasar esto, lo único en lo que puede pensar el chico es que está muerto, porque Kasai seguro lo había descubierto. Pero cuando volvió a mirar al callejón, se percató de que María ni el maldito Kasai estaban en el lugar. Alarmado, procedió a contestar el celular. La persona detrás de la línea era el prota, quien le preguntaba muy alterado si era verdad lo que decían sus mensajes. Realmente, él había salvado a María aquel día, preguntaba el chico. Al mismo tiempo, vemos como María es interceptada por Kasai. Ella, ante la presencia repugnante del tipo, no es capaz de mover ni un solo músculo para escapar. Mientras tanto, vemos como Alfredo corre como un loco hacia donde se encuentran los chicos, mientras grita el nombre de su amiga. Ella, en cambio, se encuentra indefensa a la espera de que Kasai decida qué hacerle. El tipo, con mucha maldad en su habla, le dice que lo perdone por tardar tanto en encontrarla. Lo que pasaba era que estaba muy ocupado, recordándole que ya era tiempo de que terminaran lo que empezaron aquel día. Justo en el momento en que la iba a tocar, alguien lo detuvo, y al alejar la imagen, vemos que se trata de Matías. Este, con una mirada seria, se dirige hacia la chica, preguntándole si estaba bien, y de paso le pide que se tranquilice que todo ha acabado. Sin embargo, la cosa no es así de fácil. Kasai le da un golpe que, a pesar de que lo bloquea, siente que se desmayará. Kasai no duda en lanzar otro ataque, pero aunque parecía que impactaría, Matías giró rápidamente esquivando el golpe. Aprovechando el momento para conectarle un golpe al cuello de Kasai. Parecía que el tipo caería luego de recibir el impacto, pero no fue así. Se repuso el golpe, agarrando a Matías de la mano para luego lanzarle otro golpe al pecho, siendo nuevamente bloqueado por el chico. Matías sabe que no podrá aguantar mucho los golpes de Kasai, priorizando el poner a salvo a María antes de intentar derrotar al tipo. Como pudo, le dio una patada que lo estrelló contra una pared. Aprovechó para, en un rápido movimiento, poner su codo en la garganta de Kasai. Mientras él, a duras penas, detenía al tipo, le gritaba a María que huyera, aunque ésta estaba tan aterrorizada que no podía moverse. Cuando por fin se alejó un poquito, Kasai gritó su nombre y le dijo que no se moviera. Estas palabras congelaron a la chica. El tipo sonrió mientras le decía a la chica que primero terminaría con su amiguito y luego se divertiría con ella. De una patada, Kasai mandó a volar a Matías, a quien se le puede ver que algo con sus rodillas no andaba bien, no podía ni moverlas. Obviamente Kasai no dejaría pasar por alto esto, procediendo a romperle la pierna al pobre chico. Mientras Matías se retuerce del dolor, el tipo voltea hacia María a quien le dice que es hora de divertirse. Cuando la va a tomar del brazo, algo lo detiene. Al mirar hacia atrás, ve que es Matías aferrándose a él como puede. El tipo comenta que no entiende cómo está llegando tan lejos por esa chica. Matías responde que es imposible no luchar porque no lastimen a una chica tan noble. Además, como ahora se ha enterado, el por qué siempre lo rechazaba, no planeabas dejarla sola. Kasai le dice que si quiere quedar inválido con mucho gusto, él lo complacerá. Matías con su última fuerza se aferra a la pierna del matón, gritándole a la chica que huya rápido de allí. El tipo procede a darle una fuerte patada en el rostro a nuestro amigo, quien a duras penas se mantiene consciente, pero aún así no suelta al man. Este sonríe maliciosamente, comentando que le romperá algo más hasta que se rinda. De otra brutal patada, procede a romperle el brazo a Matías, quien solo puede gritar de dolor. Kasai continúa con sus ganas de tomar a María, pero nuevamente el chico lo detiene. Al no poder usar sus manos, este usó sus dientes. Ante esto, el tipo se irrita mucho tomando un ladrillo para terminar con la resistencia de Matías. Justo cuando creíamos que este había impactado un golpe, nos muestran que sí hubo un golpe que impactó. Pero fue el de María hacia Kansai. Ella se había armado de valor y de un palazo salvo a Matías de una muerte casi segura. A pesar de que el golpe fue fuerte, Kansai lo resistió, evitando caer al suelo. Mientras tanto, vemos al prota quien sigue corriendo hacia el lugar donde están todos. Sus pensamientos están centrados en no volver a llegar tarde. No puede pasar eso de nuevo, no lo va a permitir. Hoy mismo destruirá al maldito de Kansai. Al mismo tiempo, el anterior mencionado sostenía a la chica de la cabeza, mientras le decía que los iba a matar a ambos. Matías aún se arrastraba intentándola defender. Kansai de un golpe noqueó a María, procediendo a subirse sobre ella con la intención de seguir golpeándola. Repentinamente se detuvo luego de escuchar algo. En el momento, no se nos especifica que escuchó el tipo y nos cambian de escena. Proceden a mostrarnos de nuevo a Alfredo, quien está como loco buscando el lugar donde están los chicos. Inesperadamente, escucha un ruido de un lugar dirigiéndose a esa dirección. Al llegar, ve una silueta en el piso. Pero al acercarnos más, vemos que es Paco quien estaba cuidando de María. Él dice que ahuyentó a Kansai usando su silbato. El tipo al escucharlo pensó que era la policía y huyó del lugar. Alfredo pregunta si la chica se encontraba herida o algo. Paco le dice que todo está bien, que su pulso era normal y que ya había llamado al 911. Pronto, una ambulancia llegaría por ellos. El prota no podía creer que el maldito se le hubiese escapado. Lleno de ira y descontrolado, el prota salió en busca de Kansai. Por un instante se detuvo debido a que escuchó la voz de Matías al cual no había visto. Él le preguntó qué hacía allí. Este le respondió que no importaba, pidiéndole que por favor no fuera detrás de ese tipo que actualmente no era rival para él y no podría derrotarlo. A esto el prota con una bella sonrisa responde que él no planea derrotarlo. Él lo que hará es asesinarlo, marchándose así del lugar. Matías le dice a Paco que lo siga y que no se preocupe por ellos porque pronto vendrá la ambulancia. Paco dice que lo hará, pero pregunta de qué servirá si él no puede hacer nada para ayudar a Alfredo. Matías le dice que eso no importa, que él sabe que de alguna forma siempre consigue ayudar. Le pide que se vaya rápido. Si el prota se encuentra con Kansai, lo más seguro es que muera en vano. Luego de correr un par de calles, el chico llega a un túnel. Él mentalmente nos comenta que esta es la única ruta por la que puede salir rápido de la ciudad. Sin pensarlo dos veces, entró al túnel. Mientras este corría, se cuestionaba el hecho de que Kansai usara esta ruta para huir, ya que si realmente pensó que el silbato de Paco era la policía, lo más seguro era que más adelante se encontrará con él. Al llegar al final del túnel, ve una silueta en contraluz. De una se lanza por él. Sin embargo, este tipo no era el que buscaba, disculpándose de inmediato. En ese momento pensó que ya el tipo se le había escapado, pero repentinamente sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Al alejarse la imagen, podemos ver que es Kansai quien está detrás de él. El tipo con una sonrisa del rostro le dice, Rato sin verte, Alfredo. Estas palabras dejan al prota congelado. Sorprendido se pregunta el por qué su cuerpo no se mueve. En eso Kansai le pide que saluda a los mayores como se debe, o acaso las ratas no saben las reglas básicas de la vida. El tipo posa su mano en la cabeza del chico, pidiéndole que le responda como se debe, o acaso olvidó lo que le hizo a su amiga por tratar de rebelarse. Ah, verdad que te desmayaste y no pudiste ver lo que hice, dice Kansai. Solo de recordar como ella me rogaba que la dejase ir, me hace sentir vivo, dice el maniático. El prota al escuchar esto, reacciona. En el momento en que Kansai lo iba a golpear, él detuvo el ataque, y mientras sostenía la mano del tipo, le dijo, Hoy serás tú quien suplique que me detenga, mientras mira a Kansai de la manera más quiera nada posible. El malandro, a pesar de la imponente, digo, de la tierna mirada de Alfredo, solo se ríe. Pero rápidamente, el prota le borra la sonrisa de un fulminante golpe en la cara que lo hace escupir sangre. Mientras Kansai va cayendo, Alfredo se lanza por él, tomándolo de la cabeza para conectarle con toda su fuerza a una trompa que lo estrella contra el suelo, seguido de un asedio de golpes fulminantes al rostro del tipo. Cuando Alfredo va a conectar el golpe final, se nota un poco fatigado. Kansai logra detener su puño, y con su sonrisa característica, le pregunta si acaso ya se había quedado sin aire, porque si era así, ya él no se lo podía sacar. Dándole cule patada en el abdomen al chico, a quien manda a volar. Sin dejar caer al prota, lo toma del brazo, y con toda su fuerza lo estrella contra una madera que estaba en el lugar, provocando que Alfredo grite de dolor. Seguido, le lanza otro golpe, pero el chico le esquiva, salvándose de ser noqueado enseguida. Aprovechando el momento, el prota le lanza una patada al rostro del tipo, alejándolo un poco. Kansai, a pesar del golpe, sonríe, y toma al chico de la pierna, para luego hacerle masajes contra la pared del túnel. Kansai está como si no lo hubiesen tocado. Mientras el prota se pregunta mentalmente por qué diablos aún sigue el tipo de pie, también se pregunta por qué su cuerpo le duele tanto. El maleante lo mira, y en tono de burla le dice que parece que algo le duele, confesándole a Alfredo que ahorita que lo estrelló, lo hizo contra una tabla que tenía unos clavos, mostrándonos luego que el prota tiene una tabla con clavos enterrada en la espalda. Él a las balas empezó a sacar la tabla de la espalda, al lograrlo quedó tan herido que se desplomó ante Kansai. El tipo recogió la tabla con clavos, y le dijo al prota que si él no se hubiese revelado contra tipos como él, no hubiese muerto tan joven. Cuando iba a golpear al prota con la tabla, vemos a Paco aparecer de la nada y se agarra a la oreja de Kansai, pero con los dientes. Esto le provoca suficiente dolor al tipo como para soltar la tabla. Aún así, el man tomó a Paco por la cabeza y lo estrelló contra el suelo. Kansai furioso le dijo que hoy mataría a dos miserables a la vez. Paco, quien se repuso el golpe a duras penas, respondió que él era alguien que lo hacía reír. El matón al escuchar esto pensó que Paco se había vuelto loco del golpe, y procede a darle otro golpe al chico, pero se detiene a mitad de camino. El chico con una sonrisa burlona le pregunta por qué se detenía, mostrándonos luego el por qué Paco estaba tan confiado. Los mafiosos para los que el prota pelea estaban allí. Ellos le preguntan al tipo por qué razón golpeaba a su saco de hacer dinero. ¿Acaso quería morir? El man apenas vio quiénes eran los que acompañaban al chico, se fue corriendo del lugar. Lo último que les dijo antes de perderse fue que los mataría la próxima vez que los viera. Pasado todo esto, vemos a Paco y al prota en el hospital. Paco le pregunta si quiere visitar a María, ya que ella está hospitalizada allí también. Él responde que no quiere hacerlo porque no se merece verla. Desde aquel entonces hasta ahora no había cambiado nada. Otra vez estaban lastimando a María sin que él pudiera salvarla. La última vez él se desmayó al no poder soportar lo que le iban a hacer y esta vez llegó tarde. Si tan solo ella no fuese mi amiga, esto no le hubiese pasado, dice el prota. Paco le recuerda que él por mensajes le había dicho que había salvado a María aquel día. Alfredo al recordarlo pregunta qué quiere decir con eso. El gafas entonces le cuenta que en esos momentos él trabajaba para el círculo de Kazai, encargado de grabar a las personas que ellos acosaban para chantajearlos. Luego de que el prota se desmayara, los malditos golpearon a la chica y cuando la iban a forzar a cosas innombrables, llegó la policía salvándola de eso. La policía había llegado al lugar porque él les había avisado, pero no se lo había dicho antes por miedo a que los malos se enteraran y arremetieran contra él. El prota al escuchar esto queda conmocionado. Paco un poco temeroso le pide que no se enoje con él. Eso fue lo único que pudo hacer. Alfredo con lágrimas en los ojos le dijo que muchas gracias. No podía agradecerle lo suficiente mientras su voz se entrecortaba. Paco le dice que no se merecía tanto agradecimiento, comentando que ahora iría a ver a Matías, el cual estaba hospitalizado allí también. Al parecer ya no podría seguir participando en el torneo ST y mejor lo va a acompañar porque seguro que solo lo han visitado sus empleados. Alfredo se pregunta el por qué él estaba en ese lugar, a lo que Paco le contesta que al parecer Matías estaba intentando algo con María, comentando que es muy difícil competir contra un riquillo. El prota no entiende nada y dice que mejor lo acompañará a ver al chico ya que tiene que preguntarle un par de cosas. Unos minutos después ellos llegan con la recensionista. Paco le pregunta si puede visitar a Matías ya que ellos son sus amigos. La enfermera le dice que sí pero que antes pongan sus números y nombres en la ficha. El prota les comenta que él se adelantará. Mientras tanto Paco comenta a la enfermera que seguro que ellos son los primeros en visitarlo. La chica le responde que no es así, que hubo alguien que lo acompañó toda la noche. Él se preguntó mentalmente quién podría ser. Al mismo tiempo, Alfredo estaba abriendo la puerta al cuarto de Matías. Al entrar, se topó cara a cara con María. Ambos se miraron fijamente mientras un ambiente tenso se apoderaba de la situación. Luego de un rato, el prota salió corriendo a la habitación y se paró detrás de la puerta. Paco se preguntó qué le pasaba, pero luego cayó en cuenta. Mientras las lágrimas del prota brotaban de sus ojos, comenzó a decirse mentalmente que él no tenía derecho a verla y mucho menos a disculparse. Ana, quien venía llegando, vio la situación, preguntándose qué pasaba. El prota, quien apretaba su puño, gritó a María que él volvería, pero después de matar al maldito Kasaitaro. Cuando lo hiciera, le pediría las disculpas que le debe. María solo escuchaba en silencio dentro de la habitación. Paco interviene gritándole al chico que no debe buscar a ese tipo, terminará muerto si lo hace. Además, eso no es lo que querría María, dice él. La antes mencionada desde adentro de la habitación dice que se equivoca. Ella realmente sí quiere que Alfredo vaya y destruya la cara del malnacido de Kasai. A esto, el prota respondió, solo espera un rato, destruiré a ese maldito, aunque sea lo último que haga. Luego de que el prota regresara a su habitación, Paco entró a la de Matías a preguntarle a María por qué le había dicho eso al chico. Ella solo guardó silencio. En eso, entra Ana quien le dice que aunque no sean cercanas, ella también quiere saber por qué le dijo eso al prota. María le dice que ellos no lo conocieron como ella. Cualquier palabra bonita que ella hubiese usado para intentar retener a Alfredo hubiese sido inútil. Él lleva una culpa muy grande en el alma. Ana y Paco preguntaron en coro qué era. La chica respondió que desde que su mamá murió, el prota se empezó a culpar por ello. Normalmente siempre decía que él había matado a su madre. El día que ella fue atacada por Kasai y sus amigos, el prota aumentó su culpa al no poder defenderla, concluyendo que todas las personas que se juntan con él siempre son dañadas. Es por eso que ella lo dejó entrar al torneo ST. ¿Pensaste que allí podría liberar su culpa y tal vez sanar si logra derrotar a Kasai? Preguntó Ana. Antes de que María respondiera, Matías, quien estaba medio vivo, los llama idiotas por dejar solo al prota, ordenándoles que busquen a Alfredo de inmediato. Ana cae en cuenta que ya era hora de la medicina del chico, pero él no se las había pedido. Paco comenta que seguro el prota sabe que no puede pasar mucho tiempo sin tomársela, y debe estar esperándolos en su habitación. Matías le dice que el prota no está allí. Él seguro se fue en busca de Kasai luego de las palabras de María. Paco comenta que no era posible, ya que el prota no sabía dónde estaba el malhechor. El matías le responde que es muy inocente, pero que Alfredo no es tonto, seguro que fue a buscar a uno de los secuaces del tipo para que le digan dónde está Kasai. Y la verdad, parece que la paliza hizo que Matías se volviese divino. Justo lo que dijo, justo eso estaba pasando. Vemos que el prota está con su uniforme fachero en la facultad, y se dirige al curso del tipo malo a preguntarle a todos los que se encuentren por Kasai. Al llegar al piso donde se encuentra el salón donde cursa el tipo, intenta preguntarle a un chico la ubicación del malo. El chico, en vez de responderle, se aleja de él y le pide que no lo toque. Alfredo recuerda que para todos allí, él sigue siendo un simple recadero, ya que no saben que él es quien está participando en el torneo ST porque los identifican con sus números de identificación. Ante esto, él prefiere ir directamente al salón del tipo. Al entrar, ve como todos los chicos de este curso comentan que él los meterá en problemas, ya que los bravucones la van a coger con ellos por dejarlo entrar allí. El prota, al ver que nadie lo mira, procede a gritar, ¿Dónde están los malditos bravucones de este curso? En eso, unos tipos aparecen en la entrada de la puerta, y responden a su grito que allí están, preguntándole que buscaba un insecto como él en ese lugar. Uno de ellos identificó al prota, comentándole a quien parece ser el líder que ese chico era Alfredo. El man al escuchar el nombre del sujeto, sonrió de incredulidad. El prota se fijó de una en que el tipo de blanco debía ser el nuevo jefe de ese curso, así que le preguntaría por Kasai al man. En eso, siente un dolor raro que recorre todo su cuerpo, comentando luego muy fatigado que el doctor tenía razón, debía mantenerse bajo control si quería recuperarse. El mueco, al ver que el chico está débil, mentalmente comenta que es su oportunidad de vencerlo, procede a pedirle permiso a su líder y este acepta. Alfredo sabe que en su condición, le es imposible enfrentarse a todos los matones allí presentes, justo cuando el tipo sin un diente le lanza una patada, este la esquiva, procediendo a correr rápidamente hacia el jefe quien no se esperó el ataque. De una patada en la rodilla, el prota le hizo saber quién mandaba. Todos en el aula estaban sorprendidos. Mientras el man estaba en el aire, Alfredo le conectó culetronpa que lo enterró en el suelo, haciéndole botar sangre. Luego de un rato, el jefe ya se ha noqueado en el piso. Los alumnos del aula no lo podían creer, y menos los matones que aún seguían conmocionados por lo sucedido. La mayoría se marchó del lugar, el único que se quedó fue el tipo al que le faltaba un diente, quien solo podía temblar ante la presencia del prota. Este le procedió a preguntar por la ubicación de Kazai. El tipo se negó a decirle. Alfredo entonces se lanzó al ataque, pero antes de que pudiese llegar a golpear al tipo, este le dijo que había un club al que Kazai frecuentaba, pero que era peligroso ir allá porque estaba dirigido por matones. Aún con la advertencia del tipo, Alfredo dijo que no le importaba, solo quería que le diera la puta dirección. Llegada la noche, vemos que el chico logró llegar al club antes mencionado. Al intentar entrar, el guardia le dijo que no estaban permitidos los menores de edad. El prota se disculpó y mentalmente se preguntó cómo era posible que Kazai consiguiera entrar si la seguridad era así. Mientras el prota se cuestiona si realmente esa es la dirección del club, escucha un guardia que le dice a alguien que el jefe lo estaba buscando, y que era mejor que se reportara lo más pronto posible. Al prota girarse, se percata de que el que acaba de entrar era Kazai Taro. Se lanzó de unas intentando entrar tras él, pero el guardia con un rápido movimiento lo interceptó. El tipo le dijo que era mejor que se fuera antes de que se pusiera violento. El chico, cegado por la ira, sonrió. Procedió a tomar al tipo por el brazo e inició un ataque. Al lanzar el primer puñetazo, se sorprendió muchísimo. Al alejar la imagen, podemos ver que Yankee acababa de aparecer y había bloqueado el golpe del chico. En esos momentos, se hacen presente otros tipos, quienes preguntan qué es lo que está pasando. Yankee le comenta al chico que es hora de averiguar qué tanto ha crecido, pero primero debe ver qué tan rápido puede ser. Antes de que terminara de hablar, el prota se lanzó al mero estilo Bruce Lee contra uno de los tipos, al cual le conectó una patada en el estómago. Uno de los otros tipos lo tomó en el aire como si fuese un muñeco, procediendo a levantarlo, y luego lo estrelló contra el suelo, haciéndole escupir sangre. Todos los tipos se preparaban para hacer puré de Alfredo. Yankee rápidamente se lanzó contra uno de los tipos, al cual lo mandó a dos cuadras de distancia salvando al prota. El chico le miró incrédulo. Yankee muy serio le dijo que no era rival para esa gente. Pero querías ver qué tan rápido podía moverme, dijo Alfredo. Los manes, al ver que no podían con la amenaza que tenían enfrente, hicieron como el elefante. Llamaron a otros manes para que les ayudaran. Yankee, ante esto, toma al prota y le dijo que lo que quiso decir antes fue que quería ver qué tan rápido era, pero para correr de allí. Luego de lograr huir del lugar, Yankee le dice al prota que no vuelva a ese sitio o podría morir. Esos no son los típicos matones de la escuela. Esos tipos sí son asesinos. El chico dice que él tenía que encontrar a alguien allí. El maestro pregunta si era Kazai. El prota sorprendido le pregunta cómo lo sabe, a lo que Yankee responde que no importa, comentándole seriamente que aseguró que si lo encontraba moriría en el intento. Actualmente, las habilidades del tipo están muy por encima de las suyas. En términos más numéricos, mientras las habilidades de Kazai son un 10, las de Alfredo no llegan a ser ni un 1. Ante tal comentario, el chico pregunta si acaso debe dejarlo salirse con la suya así sin más. Yankee con una sonrisa en el rostro le dice que no, que de hecho tiene una oferta muy tentadora para él. En ese momento, el prota se desmaya, lo que hace que el maestro comente que espera que pueda sobrevivir. Más tarde, en el centro médico vemos que todos están reunidos. Mientras el prota descanse en una cápsula de oxígeno, Ana comenta que el día de mañana era la pelea, pero el chico no podría moverse durante una semana o si no podría morir. Al alejar la imagen, Paco dice que seguro que los tipos de la mafia no los van a dejar en paz. Pasado el día, vemos a Paco y Ana volver a la escuela dirigiéndose al hospital donde se encontraba el prota. Paco comenta que apenas los matones se enteren que el chico no peleará en el torneo, vendrán a buscarlos. Justo los matones estaban allí, quienes al escuchar lo que Paco había dicho se alteraron. Comentaron que al parecer habían olvidado su trato. Ana le dice que el prota puede pelear en la próxima ronda. Hume responde que no podía perderse esta pelea, su facción había triplicado el dinero invertido en las apuestas por Alfredo. Si perdían, ellos los tendrían que matar a todos. Procede a ordenarle a sus hombres que busquen al prota y lo traigan ante él. Paco intenta persuadirlos rogándoles y tratando de explicar lo que pasa con Alfredo. Aún así, Hume no lo escucha procediendo a tirarlo contra el piso. Justo cuando los subordinados del tipo iban a por el chico, a Ana le llega una notificación al celular. En voz alta, ella les pide que esperen y con una sonrisa en el rostro, les asegura que Alfredo se iba a pelear para ellos en la próxima ronda. Paco, quien estaba en el suelo, le pregunta a la chica por qué dice eso si sabe que a dos horas de la pelea es imposible que el prota se recupere. Hume también dice lo mismo, procediendo a recordarles lo que les hará si es que le están mintiendo. Paco le susurra a Ana que no le mienta a estos tipos porque si se enojan los pueden matar allí mismo. Ana, segura de lo que dice, comenta al mafioso que si Alfredo no pelea en la próxima ronda, ella misma se entregará a él para ser su esclava. Hume pensando en lo que le haría a la chica, acepta el trato. Antes de irse, él le pide a los chicos poder ver la condición actual de su peleador. La chica acepta llevarlos a ver al prota. Al verlo en la cápsula de oxígeno, Hume se enoja. Agarra a la chica de la camisa y le pregunta si acaso eso era cómico para ella. ¿Acaso cree que el prota va a pelear hoy si se encuentra medio muerto allí? Que mejor se prepare para pagar su deuda. Ana emputada le quita la mano de su uniforme al tipo, procediendo a decirle que no la vuelva a tocar nunca más. Si ella dice que el chico va a pelear, es porque así será. John al ver esto le pregunta si acaso se volvió loca. Muy furioso por la actitud de Ana, le lanza un golpe. Pero justo antes de que esto impactara, ella le muestra el teléfono al tipo, quien al verlo queda muy sorprendido. De la nada empieza a reírse, terminando así con esta escena. Al pasar un rato, vemos a Paco mirando que fue lo que Ana le había mostrado a ese tipo, percatándose de que era un comunicado que decía que el combate de Matías y Alfredo no se llevaría a cabo porque Matías se había retirado de la pelea por lesión. Paco un poco tranquilo comentó que nunca habían tenido tanta suerte como ahora, aunque algo que sí le preocupaba es si no volverían a tener problemas con esos mafiosos antes del próximo combate. Ana dice que es muy poco probable, por ahora gracias a Matías tenían algo de tiempo. Lo que realmente le preocupaba es el hecho de que Alfredo vuelva a la escuela, ya que si recordamos, el derrotó al número uno de la escuela frente a todos. Paco también se muestra algo preocupado. Pasado un tiempo, vemos que Alfredo regresó a la escuela. Ana le pregunta cómo se siente, él le contesta que se siente muy bien. Siente su cuerpo ligero y se siente en mejor forma que antes. Ana guarda silencio y comenta muy seria que lo único que no le gusta es que alguien lo ha estado siguiendo desde hace rato. Al mencionar esto, la persona oculta sale de su escondite y les pide disculpas por incomodarlos. Él se presenta como el chico que le llevaba el almuerzo al anterior número uno, y ahora, como el número uno es Alfredo, le quería traer su almuerzo. El prota dice que no es necesario, que él no es un matón como los demás. A pesar de las palabras del chico, el de lentes le pide que acepte lo que le trajo, casi obligándolo. Paco procede a explicar que lo que estaba pasando es que el tipo quería que el prota lo protegiera de los demás matones, por esto le estaba dando el almuerzo. Alfredo dice que aún así no es necesario hacer eso. Paco vuelve a intervenir mencionando que según las reglas de ser un lanzador de pan retirado, al prota negarse a aceptar el pan del chico, este va a ser golpeado hasta la muerte por el anterior número uno. El chico le ruega que por favor acepte, mientras que Ana no puede creer lo que está presenciando. De la nada, una mano toma al chico del cuello. Al alejar la imagen, vemos que un nuevo matón le estaba preguntando si acaso temía más al prota que a él. Paco al verlo, comenta sorprendido que ese tipo era el líder de los matones del grado superior. El tipo dejó caer al pequeño chico contra el suelo, procediendo a preguntarle a alguien que se acercaba por qué este chico no lo respetaba. El que se acercaba es el anterior número uno, quien le responde que lo siente mucho, la próxima vez lo hará mejor. El recién llegado, muy arrogante le grita al pequeño chico en el suelo, donde mierda estaba su almuerzo. El pequeño chico, muy temoroso, recoge sus cosas mientras le pide que espere un momento. El man, quien se llamará a partir de ahora a Fernando, le dice que se deprisa, que ahora le pagará caro el intentar traicionarlo. El pequeño, mientras se acercaba al tipo, temblaba de miedo. En un momento, mira hacia atrás al prota, quien estaba presenciándolo todo, haciendo que este sienta a pesar. Justo cuando Fernando le iba a pegar al pequeño recadero, Alfredo gritó que le trajera su almuerzo rápido. El chico al escuchar esto, salió corriendo unas a entregarle el almuerzo al prota, sin importarle los demás matones. Al llegar con el prota, él le agradeció de corazón por salvarlo. Mientras los dos hablaban, vemos que alguien que está oculto sostiene un bate. El tipo comenta que aprovechará ahora para derrotar a Alfredo y ser el número uno. Al acercarse un poco, vemos que se trata del tipo al que le falta un diente. Este sale al ataque y el prota por estar distraído no le da tiempo de reaccionar. Pero antes de que este le conectara un batazo, de la nada salió Ana, quien de un empujón lo lanzó a varios metros del prota, haciéndolo rodar por el piso hasta que lo detiene el nuevo matón con su pie. El nuevo matón, al cual bautizaré como Jorge, no puede evitar que la chica lo atraiga. Al verla hacer eso, se le hace interesante. Procede a preguntarle su nombre de la manera más maniática posible. La respuesta que recibe es una patada baja del prota, algo que Paco celebra, pero no por mucho. Jorge, con un leve movimiento, hizo que la pierna del chico rebotara, para luego aprovechar que quedó en el aire y meterle cule patadón que lo hizo escupir sangre. Ana gritó desesperada el nombre de Alfredo. El man le dijo al prota, quien estaba tirado, que después se encargaría de él. Por ahora, tenía una nueva niña con la que jugar. El tipo se acerca a Ana y le vuelve a preguntar en tono mal cuál era su maldito nombre. Ana indefensa no pudo ni moverse, pero antes de que Jorge la tocara, una mano lo detuvo. Y como no podía ser nadie más, es Alfredo, quien con su cara más tierna le dice, es tarde para que te arrepientas ahora. El tipo más que confiado le dice al prota que esa no es la manera de hablarle a su superior. A esto el chico responde que nunca trataría como superior a un pedazo de basura como él, preparándose para luego darle un gran golpe. Antes de que pudiese siquiera lanzar el puño, Jorge lo tomó del hombro y lo lanzó fuertemente al suelo, comentándole que era demasiado lento. Antes de caer completamente al piso, Alfredo se mueve rápidamente tomando por sorpresa a Jorge, a quien le conecta tremenda trompa en la cara que lo eleva varios centímetros del suelo. El tipo, a pesar del impacto, logra detener su caída al suelo. Luego sonríe y comenta que eso fue algo que no esperaba, pero si el chico quería jugar, pues, que comenzara el maldito juego. Al alzar la mirada, ve a Alfredo venir hacia él a una velocidad increíble. Aunque de la nada, Ana se atraviesa en el camino y aunque no entendemos qué pasó, luego sí lo hacemos, ya que vemos que no quiso que Prota peleara porque había llegado un profesor al lugar. El maestro lo regaña y les pregunta qué es lo que pasaba allí. Jorge comenta nada, que él vio que sus compañeros tenían hambre y les consiguió algo de comer. Al comentario, Ana agregó que era verdad, y la prueba de eso era la bolsa que traía su amigo señalando al tipo recadero. Alfredo no comprendía lo que estaba pasando, preguntándole a la chica por qué hacía eso. Más tarde, al salir de la escuela, él le preguntó directamente a Ana por qué había encubierto a ese matón. Ana respondió que no tuvo elección. No deberían meterse en problemas si es que el Prota realmente quiere seguir peleando en el torneo ST. Paco comentó que lo que decía Ana era verdad. En el torneo, había una regla muy rigurosa que no permite que los participantes de dicho torneo peleen fuera de este o serán descalificados. Hasta ahora habían contado con suerte, pero ahora mejor no jugar con ello. Mientras siguen caminando, el chico comenta que entonces deberían dejar de asistir a la escuela, porque ahí es donde le buscan más problemas, sugiriendo también que ellos deberían alejarse de él, porque podrían salir lastimados por su culpa. Aunque como nadie les respondía, el chico volteó hacia atrás, percatándose de que sus compañeros no estaban. Pero no se asusten, ellos están un poco atrasados porque un chico se le estaba declarando a Ana, y aunque el Prota no entiende lo que pasa, le llama la atención que la chica lo señaló. Al acercarse, el muchacho que estaba de rodillas le pidió perdón a Alfredo, comentándole que él no sabía que era de él antes de irse al lugar. El Prota, un poco confuso, preguntó por qué le había pedido perdón. Ana, sin mucha vuelta, le dijo que el chico se había declarado a ella, y ella le informó que ahora era la novia del número uno de la escuela, para que así la dejara en paz. Él, un poco intimidado, preguntó por qué lo había hecho. Ella no contestó la pregunta, solo le dijo que al parecer ahora debían permanecer juntos, porque si se enteraban de que era mentira, seguro volverían a molestarla. Eso mismo dijo Paco, si no se mantiene junto al Prota, seguro que no sobreviviría ni un mes. De esa manera, las palabras mencionadas por Alfredo de que ellos deberían alejarse quedaron en el olvido. De la nada, una camioneta negra para al lado de ellos, y toman al Prota por sorpresa, lo meten al auto y se lo llevan del lugar, dejando a Paco y a Ana totalmente atónitos por lo sucedido. Los tipos que secuestraron al Prota comentan que seguro el jefe se pondrá muy feliz porque por fin podrá dañar de alguna manera a la facción Kanhan luego de traicionarlos y unirse a la facción Wanryon. Uno de ellos se pregunta qué le harán al chico, el otro responde que seguro le romperán unos cuantos huesos y un par de tendones para que no pueda participar en el torneo ST. Al pasar unas horas, vemos que el Prota recobró la conciencia. Él se pregunta por qué está batado, pero luego cae en cuenta y comenta que está complicado salir de esa puta situación. De la nada, escucho a unos tipos que piden que lo saquen del coche, aunque después se escucha cómo están pidiendo refuerzos porque los están atacando. Pasado un rato, vemos que alguien se acerca a Alfredo y le quita la venda. Al abrir los ojos, ve a Hyun delante suyo, quien le dice que se asustó de solo pensar que perdería a su saco de hacer dinero. El maestro, quien estaba allí también, les pide que dejen los saludos para otro momento. Alfredo pregunta cómo fue que llegaron allí, a lo que Yankee contesta que fue gracias a que Ana los llamó tanto a él como al mafioso y les comentó lo que había pasado. Gracias a Dios, el clan Wanryon no es tan grande en esa ciudad, o si no, no se sabe qué hubiese pasado con él. Al chico salir del coche, podemos ver que ellos han masacrado a varios tipos y una multitud más se acercaba. Yankee le pide al Prota que salga de ese territorio rápido, que no mira hacia atrás y que por nada del mundo se meta en problemas mientras aún siga en la zona del clan Wanryon. Aunque Alfredo dijo que podía ayudar, el maestro le gritó que se fuera. Este asunto no era algo con lo que él debiera involucrarse. Pasado un rato, vemos al pequeño quien se encuentra caminando hacia casa mientras piensa en tomar un bus para llegar más rápido. En eso, escucha el grito de una chica en peligro. Aunque su deber moral le pide que vaya, él recuerda las palabras de su maestro y también recuerda que no se ha tomado sus pastillas para desintoxicar células madres, decidiendo que es mejor hacer caso omiso al grito de la chica. Luego de eso, nos llevan al lugar donde provenían los gritos. Aquí vemos la escena con la que inició esta historia. La chica está por ser abusada por este tipo, al cual ya sabemos quién es pero no le he puesto nombre. Cuando está por llevar a cabo su cometido, aparece el Ana del Prota, quien los interrumpe y de ahí en adelante ya sabemos lo que pasará. Mientras tanto, en otra locación, los amigos del Prota andan preocupados por el antes mencionado. Paco se pregunta si realmente estará bien, a lo que Ana responde que seguro si está bien, además de que él le había escrito que iba a tomar un autobús para llegar más rápido. Paco sigue un poco preocupado, no le pudo dar las pastillas al Prota, así que si se mete en una pelea, podría terminar inconsciente o algo mucho peor. Ana muy confiada comenta que seguro que Alfredo sabe eso y que seguro, segurísimo no se meterá en ningún problema, pero no podría estar más alejada de la realidad. El Prota está encargándose de los matones a cargo del tipo malo y por último se encarga del desconocido, dándole una patada en la cara por pisarle el zapato, aunque todos sabemos que se lo pisó él mismo. Luego de eso, vemos al Prota muy cansado en un callejón. Él mentalmente le pide perdón a su maestro por no hacerle caso a sus palabras. Sentía que su cuerpo se estaba rompiendo y estaba a punto de desplomarse. En ese momento, una voz le pide que se detenga. Al girarse se percata que es el desconocido con más hombres que antes y una barra de metal en la mano. Él le dice que luego de lo que hizo, firmó su sentencia de muerte. El chico justo en ese momento se desploma cayendo al suelo. El desconocido le dice que es mejor no dárselas de Superman en la vida real, porque eso lo llevará a una muerte a tempranedad. Procede a pegarle con la barra metálica. Mientras tanto, el chico estaba ya rendido y solo esperaba morir rápido. Pero justo antes de que el golpe impactara, vemos que el mismísimo Big Boss lo detiene, procediendo a deshacerse el arma. El desconocido le pregunta al gran jefe en tono de burla que hacía allí. ¿Acaso se había tomado la molestia de llegar allí solo para sucederle el puesto? El Big Boss le responde que aunque él no lo recuerde, toda esa ciudad era territorio del clan Kanhan, obviamente antes de que él lo traicionara. Entonces, si solo has venido a aceptar tu derrota, entrégame al chico que tiene que pagar por causarme problemas, dice el desconocido. El Big Boss le comenta que no lo hará. Este niño era actualmente su mayor tesoro, así que mejor era que se marchara de allí. El desconocido no sabía por qué el man protegía al muchacho, y en tono despectivo le preguntó si era acaso que el viejo había despertado algún fetiche raro o algo así. En ese momento, llega uno de sus secuestradores a darle malas noticias al desconocido, comentando que el chico se les había escapado, pero al ver a Alfredo se alarma preguntando por qué había terminado allí. El desconocido enseguida se percató de lo valioso que era el chico, y por qué lo estaba protegiendo el viejo. ¿Realmente era el representante del clan Kanhan? Se preguntó. Luego se dirigió al Big Boss y le dijo que al parecer hoy perdería a su representante. El gran jefe pregunta por qué lo perdería, a lo que el desconocido tradicionero responde que es simple, el estúpido niño había destruido su oficina, y como las reglas del torneo ST prohíben las peleas fuera de este, harían que lo descalificaran. El Big Boss, en tono serio y con un toque de ironía, le pregunta, ¿Acaso aceptas que un pequeño niño de preparatoria destruyó una oficina del gran clan Wanryon? Este comentario hizo que el desconocido se estremeciera. El gran jefe continuó diciendo que si eso se sabía, seguro que no sería nada bueno para su reputación dentro del clan al que ahora pertenecía. Que yo sepa, el niño iba de regreso a casa y se topó con todo destruido. ¿O acaso pasó algo diferente? El desconocido, sabiendo que el Big Boss tenía razón, comentó que esta vez se había salvado, pero mañana sería otro día, procediendo a marcharse del lugar. Más tarde, nos situamos en el hospital. Aquí vemos a Paco y a Ana conversando sobre el diagnóstico del prota que se estaba tardando mucho más de lo habitual. Paco también comenta que espera que el clan Wanryon no la coja contra ellos. Yankee, quien también estaba presente, le respondió que no se preocupara por eso, comentándoles a ambos chicos que apenas Alfredo despierte, le digan que lo espera en el gimnasio. Ana le pregunta a dónde irán esos momentos, a lo que el maestro responde mientras sonríe que al parecer hubo un cambio de planes y necesita ocuparse de algunas cosas. Al marcharse Yankee, Paco pregunta a Ana a qué se revería su tío con cambio de planes. Ella, sin darle mucha importancia, dice que ni ella sabe. El tipo es muy impredecible. Un doctor los interrumpe comentándoles que hay algo inusual en el chico, pero no se nos dice qué es lo que es. Pasado no sé cuánto tiempo la verdad, vemos a Yankee limpiando el frente de su gimnasio. Luego, un rato, Alfredo se hace presente. El maestro al verlo, con una sonrisa en el rostro le dice, parece que aún no has muerto, pequeño. El prota comenta que al parecer ya no necesita más medicina, aunque los doctores no entienden lo que pasó, pero es algo bueno para él, preguntando luego para qué lo necesitaba el maestro. Este le responde que no es nada importante, solo le va a conseguir una pelea con Kasaitaro, dejando al chico totalmente sorprendido por lo que acababa de escuchar. Muy emocionado, preguntó acelerado cuándo y dónde. Yankee le pide que se calme, que antes de eso, tiene dos condiciones para que la pelea se lleve a cabo. Si cumple las dos condiciones, él hará que la pelea la vea todo el mundo. La primera condición es que el chico no pierda ni una sola pelea del torneo ST, y que deje de pelearse en las calles. El prota al escuchar la primera condición dice que tratar de no perder ninguna pelea es fácil, el problema era evitar las peleas fuera del torneo. El maestro, al ver que el chico dudaba, le dijo que mejor no lo haría. Alfredo alarmado le comentó que él cumpliría con las condiciones preguntando cuál era la segunda. Yankee le respondió que la otra condición es que él igualara la habilidad de lucha a la de Kasai. Si actualmente él era un 5, debía llegar al 10 que era Kasai. Si logras cumplir todas mis condiciones, me aseguraré de que te enfrentes en una pelea fuera del torneo ST contra Kasaitaro, dijo el maestro. Alfredo aceptó, pero se preguntaba cómo era que Yankee iba a calificar su puntaje, a lo que éste le respondió que lo harían con algo que había instalado en el gimnasio. Dentro de éste, podemos ver la máquina a la que se refería Yankee, algo un poco decepcionante para el prota. El maestro le dijo que no había mejor manera que probar sus resultados que usando estas bellezas. Entonces, si sobrepaso los puntajes que me pongas en las máquinas, habré pasado la prueba, pregunta el chico. Eso es correcto, responde Yankee. Pero antes, debes de superar el puntaje en todas estas máquinas, desde diferentes ángulos, incluyendo patadas y demás técnicas que aprenderás. Procede a entregarle la tabla de puntajes. El prota, al verla, duda un poco de lo difícil que cree Yankee que será para él. El maestro, confiado en su entrenamiento, le pide que intente superar los puntajes a ver si puede. Alfredo decidido a pasar la prueba de unas, se prepara para golpear la máquina. Aunque antes, se intenta quitar el uniforme de la escuela, pero Yankee le pide que no lo haga. Aquí nos explican el por qué los de la Liga ST usan el uniforme de sus respectivas escuelas. Pero como está muy raro lo que dice la traducción, lo omitiré. Además, no creo que sea importante si pelean con uniformes o en cuero, la verdad. Luego de esa charla poco productiva, Alfredo se prepara. ¿Recuerda todo lo que ha aprendido hasta ahora y con todo lo que tiene, le da culetron para la máquina? Este empieza a subir de puntaje hasta estabilizarse en 400. El chico no puede creer lo que ve. ¿Cómo era posible que ni aplicando toda su fuerza se hubiese acercado a los mil puntos? Es imposible que alguien de pesos livianos como yo consiga esa puntuación, comenta mentalmente Alfredo. De la nada aparece el tipo de los comerciales de 7out, quien le pregunta a Yankee qué hacía entrenando a un débil estudiante. El prota mentalmente comenta que quien parece débil es otro. Parece que fuese a colapsar en ese lugar. ¿Será que me tocará pelear con ese tipo? se preguntaba Alfredo. El chico volteó a ver a Yankee a quien le dijo que no pelearía con alguien que se veía tan frágil. En eso, el 7out golpea la máquina sacando una puntuación de 1500 puntos, lo que deja sorprendido al prota quien se niega a creer que con ese físico pudiese conseguir ese poder. El 7out lo mira y procede a decirle que era hora de empezar la lección, aunque si él no estaba preparado, él empezaría a atacarlo. Alfredo muy serio procedió a quitarse los lentes, comentó que al parecer el maestro y este tipo querían burlarse de él, pero esto le saldría caro. Sin prestar atención a las palabras del chico, el man salió disparado al ataque. El prota con su gran visión intentó predecir la trayectoria del golpe, concluyendo que por la manera en la que su cuerpo se movía le intentaría golpear en la cara. Con esto en mente, intentó esquivar el golpe agachándose, pero lastimosamente, el man era tan rápido que anticipó el movimiento del prota cambiando su golpe a uno ascendente conectándolo en lleno en la barbilla de Alfredo, a quien mandó a volar de la gran fuerza del golpe. El chico se recuperó comentándonos mentalmente que él estaba seguro de que el man había apuntado a su cara, pero antes de que pudiese procesar lo que estaba pasando, el tipo ya venía para encima de él a seguir golpeándolo. Alfredo volvió a predecir la trayectoria del golpe, decidió moverse a la izquierda, pero el man volvió a cambiar la dirección de su ataque y le impactó culepuño en la cara que lo estrelló contra la pared sin que el chico pudiese entender lo que estaba pasando. El tipo se acerca al prota y le dice que al parecer sí tiene la vista dorada. Nunca había visto a alguien reaccionar tan rápido desde que conoció a Yankee. Alfredo un poco sonrojado le respondió que eso no serviría de nada si no puede ni siquiera esquivar sus golpes. Antes, cuando era golpeado por los matones de la escuela, al menos sabía de dónde vendrían los golpes. Ahora mismo se sentía más inútil que nunca. Además, Yankee le dijo que ellos podían ver a través de la intención de los oponentes en el movimiento del núcleo de sus cuerpos. ¿Cómo era posible que no hubiese anticipado ni un solo golpe? Seguro el 7-out le estaba haciendo trampas. El tipo muy serio le dice, nunca usaría trucos al pelear con un simple estudiante como tú. La paliza que te acabo de dar fue posible porque uso fundamentos al golpear, no como los matones a los que te has enfrentado antes. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunta Alfredo mientras se pone de pie. El man le responde, rotación de puño. Eso es lo único que hago. Te lo explicaré de manera que entiendas. Si quieres incrementar la fuerza de tus golpes, necesitas relajar el puño mientras preparas tu postura y cuando estés a punto de golpear, le aplicas toda tu fuerza. Si pones demasiada fuerza, desde el inicio tensarás tus músculos disminuyendo la velocidad del golpe. Así que relaja tus brazos e inténtalo. Alfredo al parecer entendió lo explicado, procediendo a imitar el movimiento del tipo. El man luego dice que ahora lo que tiene que hacer es apretar bien el puño y girarlo hacia la parte interna de su cuerpo. El prota vuelve a imitar al tipo quedando sorprendido de lo que había aprendido. Al retorcer el puño en el momento indicado podrás cambiar la dirección del ataque fácilmente. Además, al lograr una postura similar al iniciar el ataque, el contrincante no sabrá cómo lo atacarás. Por esta razón te dio una paliza hace un rato. ¿Quieres decir que es imposible esquivar uno de tus ataques? Pregunta el prota. No es imposible, podrás aprender a esquivarlos con el tiempo y también luego de un par de palizas, procediendo a atacar al prota quien no se lo esperaba. Luego de un tiempo, vemos al chico bastante cansado. Él le dice a 7up que debería terminar la sesión de entrenamiento ya. El tipo le contesta que lo hará luego de que él le conecte un golpe o haga que él use sus manos. Yankee al escuchar esto, en ton irónico comenta que al parecer nunca se terminará el entrenamiento. Sin embargo, el prota sin perder tiempo ataca al flaco y lo hace usar sus manos para detener el feroz ataque. Esto deja a Yankee con la boca abierta al ver lo rápido que aprendió Alfredo. El chico se sorprendió de lo rápido que era en esos momentos, comentándonos que solo tuvo que relajar sus brazos para lograr algo tan impresionante. El tipo lo toma del brazo y luego de revisarlo un poco, le comenta a Yankee que al parecer el niño tenía músculos de caucho. Alfredo pregunta qué era eso. El man le contesta que era una característica que solo tenían algunos de los mejores luchadores del mundo. Normalmente, cuando los músculos crecen a través del entrenamiento, se vuelven más rígidos, lo que resulta en una gran disminución de la velocidad de los ataques. Aunque son pocas las personas, a veces hay excepciones a esa regla. Algunos logran formar sus músculos y aún así conservar su flexibilidad, pudiendo así entrenar todo el tiempo sin verse afectados por la disminución de velocidad ni nada. Además, sus golpes se hacen tan fuertes como una piedra. El prota dice que es imposible que él tenga ese tipo de cuerpo. El maestro aquí interrumpe comentando que él no nació con ese don, lo había querido a lo largo de su vida. Luego, en tono burlón le pide al chico que pruebe pegarle otra vez a su pequeña bebé. Alfredo lo duda, pues no cree que vaya a cambiar mucho el resultado. Yankee le insiste, comentándole que tiene mucha curiosidad. Ante la insistencia del maestro, el chico acepta y procede a ponerse en guardia imitando al 7-Up. Rápido como un rayo, se mueve hacia la máquina, pero no nos muestran qué es lo que pasa. Volviendo nuevamente al centro médico, Ana le pregunta al doctor si el chico estaba preparado para el enfrentamiento del día de mañana. El doc responde que sí, que aunque no lo puede explicar, Alfredo ya no necesita más de medicamentos. Milagrosamente, las situaciones de recuperaciones de lesiones extremas ayudaron a la desintoxicación de las células madres que le habían puesto. Aunque les advierte que no pueden dejar que el chico entre en ningún estado de emociones extremas. Pero no nos vuelven a explicar el por qué. Al día siguiente, vemos tanto a Paco como Ana corriendo al lugar donde se llevará a cabo la pelea del prota. A mitad de la carrera, el chico no podía seguir corriendo debido al cansancio, pidiéndole a la chica que se adelantara, que él vería la pelea desde el móvil. Al abrir la transmisión, Paco se sorprende mucho. Ana le pregunta qué pasa. Este responde alarmado, no está. Alfredo no está en la pelea. Pero no nos alarmemos todos, la verdad. Según palabras del mismo Yankee, quien estaba saliendo de ver la pelea, el prota había acabado la pelea en menos de 3 segundos. Los otros chicos dijeron sorprendidos, ¿3 segundos? El maestro le señaló y comentó que al parecer este chico estaba en una liga totalmente diferente. Luego de eso, todos regresan al gimnasio, donde Paco se sorprende por la cantidad de máquinas que hay en el lugar, preguntándose para qué era todo eso. Él les explica a los chicos que el maestro le dijo que si lograba más de 1000 puntos, lo haría tener una pelea con Casaitaro. Ana un poco disgustada se preguntó qué era lo que realmente se traía entre manos su tío. Paco pregunta si podría usar una de las máquinas. El chico responde que sí, que esas no necesitan monedas para funcionar. Paco muy confiado dice que demostrará que es mucho más fuerte que todos. Prepara su puño y luego un rato impacta un gran golpe a la máquina. Increíblemente, el poder de Paco era de la impensable cantidad de 100 unidades. Al ver esto, Paco le dice a Alfredo que seguro lo superó. El chico, con un gesto irónico, le responde sí, seguro que sí. Al notar la miniburla, Paco pregunta cuánto sacó él. Ana también hace la misma pregunta, ya que ella no pudo pasar de los 400 puntos. Paco no podía creer lo que había escuchado. Pero no se sorprendió tanto a cuando Alfredo comenta que él hizo unos humildes 1200 puntos. Paco emocionado le dice que entonces ya él podría enfrentarse a Casaitaro. Pero en eso entra el maestro, quien dice que no es así. Alfredo pasó la prueba en puñetazos, pero aún le falta superar otras cuatro pruebas más. Ana un poco sorprendida por las desapariciones repentinas de Yankee, pregunta si acaso ha vuelto a beber alcohol. El chico le responde que no es eso, solo estaba averiguando una entrevista para Alfredo. El chico con cara de tonto se pregunta si realmente la entrevista era para él. Y también se preguntaba de qué tratará. A esto, el maestro responde que ya lo verán. Al atardecer, vemos que lo de la entrevista era verdad. Un periodista, luego de presentarse como Daniel, procedió a preguntarle al chico cuál era el gran mensaje que el rey de los marginados quería enviarle a los bravucones de la escuela. Alfredo, quien no sabía qué responder, se mostró un poco temeroso. Yankee al ver esto, le quita los lentes comentando que ahora sí dirá el mensaje, porque esta es la parte más importante de su plan. Al quedar el prota sin lentes, entró en modo maniático, procediendo a decirle a los periodistas que el mensaje era Vengan a por mí, malditos bastardos, los destruiré a todos. Luego de eso, empecé a llamar mucho la atención de la gente con un apodo muy interesante. Gracias a las lecciones, o mejor dicho, a las palizas que recibí el ayudante del maestro, logré ganar todos y cada uno de los combates del torneo ST. Entre más fuerte me hacía, más personas me apoyaban y empezaban a aclamarme. Pero al mismo tiempo, me convertí en un objetivo de muchos, en especial en el objetivo de Kasaitaro. Eso nos comentó Alfredo. Luego de eso, vemos noticias que hablan sobre cómo la Liga ST ha causado una disminución de la violencia de los marginados en las escuelas en un 60%. Pero esto no se debía a las campañas antiviolencia que había llevado a cabo el gobierno. Se debía a un estudiante que le había declarado la guerra a todos los bravucones del país. El presentador finalizó el reportaje comentando que el gobierno estaba en conversaciones para ver si podían poner la Liga ST abierta al público. Esto lo estaba viendo Matías junto con María. Él le dice a la chica que si quiere puede ir a ver las peleas de Alfredo, que no tiene por qué sentirse culpable de lo que le pasó a él en sus piernas. Ella comenta que está allí con él porque seguramente salga del hospital mañana y quería estar con él todo el tiempo posible. Matías comprende procediendo a preguntarle por qué ella no vuelve a la escuela. A pesar de que ahora estar a un tiempo en silla de ruedas aún puede protegerla, que no olvide que es millonario. La chica con una mirada triste le dice que eso es algo que no le incumbe. Cuando ella está por irse de la habitación, el chico le grita que no todos los hombres son unas basuras, que Alfredo no es el único chico amable y bueno que existe. María al escuchar estas palabras se detiene y después de un rato le responde, sé que tienes razón, ya encontré a alguien que me demostró eso. Estas palabras sorprenden a la vez que sonrojan a Matías. Luego de eso, vemos al prota, a Ana y a Paco caminar por las calles mientras leen en el periódico noticias sobre el imaginado que está derrotando a los bravucones. De la nada, Ana se alarma entrando en pose de pelea. Sin embargo, la persona que vio suele era un chico normal. Cuando este se aleja, ella comenta que desde que el clan Wanrion anunció que estaba en busca de Alfredo, no puede evitar alarmarse al ver a alguien parecido a un matón acercárseles. Paco responde que tiene mucha razón. Además, que como se apruebe abrir la liga ST al público, todos los matones del país se enterarán de la identidad de Alfredo y podría ser peligroso. Ana comenta que lo que deben preocuparse en esos momentos era el próximo combate del prota. Él se va a enfrentar contra el número 1 de esta región. El contrincante es suficientemente fuerte como para mantener la primera posición durante mucho tiempo. Ha noqueado a cada peleador al que se ha enfrentado, dice la chica. Paco muy sorprendido dice que no sabía que hubiese alguien tan fuerte allí. En eso, un matón conocido lo saluda. Jorge, quien acaba de llegar al lugar, comenta que ha intentado contactar con Ana antes, pero no lo ha logrado. El prota, ante esto, se quita los lentes y muy serio le dice que si no se marcha de allí, se va a arrepentir. Jorge solo se burla, comentándole a la chica que no puede creer que ande con un perdedor como Alfredo. A esto Ana responde que anda con él porque es alguien fuerte y le gustan los tipos fuertes. Alfredo se sorprende un poco por el comentario, mientras que Jorge dice que entonces él debería ser el hombre perfecto para ella. Aunque no fue a acabar de decir eso cuando rápidamente Alfredo le lanzó un golpe. Sin embargo, se detuvo abruptamente cayendo de rodillas ante el tipo, al parecer algo andaba mal con él. Jorge tomó la cabeza del prota, diciéndole que así era que debía portarse cada vez que lo viera. Paco sin temor se acerca al chico y lo intenta levantar. El matón sonríe mientras le dice a Ana que al parecer es hora de que se vaya con el verdadero hombre del lugar. Ante esto, vemos a la chica y a Paco en pose de pelea. El tipo al verlos, les dice que se calmen. Después de todo, no está en posición de pelear con nadie por ahora. Luego de eso, se marcha del lugar. Ana se acerca al prota a preguntarle qué le había pasado. Él le contesta que sintió como si su corazón fuese a explotar. La chica le dijo que lo más seguro es que eso se deba a las consecuencias que le había comentado el doctor antes, pidiendo al Alfredo que deje de preocuparse tanto por ella, que puede cuidarse sola. Paco mientras tanto comenta que seguro había un motivo muy grande por el cual ese tipo no quiso pelear. Luego de analizarlo un poco, concluyó que se debía a que era el campeón de esa región. El tipo contra el que se enfrentaría Alfredo en el próximo combate. Pasando al edificio médico, vemos a los chicos hablando con el doctor. Él les dice que exactamente es como lo suponen. Si el chico se emociona demasiado, podría morir, ya que sus niveles de adrenalina se dispararán anormalmente. Aunque la cosa suena peligrosa, no morirá instantáneamente. Sin embargo, sentirá un dolor insoportable cada vez que esto pase. Esto preocupa a los chicos, quienes comentan que las peleas del torneo están próximas. ¿Cómo evitará emocionarse? Se preguntan. Caída la noche, vemos que Alfredo se reunió con Seven Out para preguntarle cómo podía pelear sin perder el control. El tipo seriamente le dijo que es normal que los peleadores profesionales controlen sus emociones en combate, pero para él no será tan fácil. Sus emociones salen a flote de manera explosiva con el más mínimo estímulo. Entonces, es imposible para mí, pregunta Alfredo. A esto el tipo responde que no, que aunque es complicado, tal vez hay una manera, dejándonos con la intriga. Luego de eso, vemos que ha llegado el día de la pelea que pondrá el prota como campeón de la región. El ayudante del maestro le pregunta al chico si realmente cree que estará bien. El prota contesta que no lo sabe, pero solo tiene que entrar y averiguarlo. Paco alarmado comenta que no debería dejar las cosas a la suerte. ¿Acaso no está preocupado por el daño que puede provocarse si se emociona además? Antes de que el chico responda, es interrumpido por el viejito este que alguna vez hemos visto. ¿Quién le dice que ya es hora de la pelea? Alfredo corre hacia el lugar mientras se despide de sus amigos, quienes quedan un poco preocupados. El 7up comenta que le dio unos consejos al chico, pero que él nunca los pudo aplicar, así que no sabe si funcionará. Al llegar a la arena, vemos que Paco tenía razón. Al parecer, el peleador número uno de la región era Jorge. Por eso había evitado pelear aquella vez. El tipo se pregunta cómo fue que el prota había llegado tan lejos. Aunque eso no era importante, porque ahora él lo destruiría. Alfredo, sin decir una palabra, camina hacia el chico, a quien se le acerca y le susurra algo al oído. Repentinamente, el tipo le impactó una gran trompa al prota, quien a pesar de lo repentina que fue, logró bloquearla. Jorge, mientras sonreía, le dijo al chico que sería mejor que dejara de decir tontería solo porque estaba asustado. A pesar de la advertencia del tipo, el prota siguió susurrándole cosas que no se nos dicen. Esto provoca que el matón arremeta violentamente contra el chico, quien solo puede defenderse mientras sus amigos observan con asombro cómo está siendo apalizado por el contrincante. Sin embargo, el chico sonríe mientras le dice a Jorge que quiere saber más de él. El man, bien emputado, le grita que no le gustan los chicos, procediendo a lanzar un golpe que el prota esquiva. Rápidamente, le intenta conectar un golpe ascendente, pero es bloqueado por el matón. Este le comenta que él conoce esas técnicas de boxeo, informándole que lo que más odia es a los boxeadores. De un rodillazo manda a volar al chico, pero antes de que caiga al suelo, el prota lo toma del brazo para darle otra gran trompa. Mientras le grita que ahora le pasará como a su padre, morirá en el ring de boxeo. Alfredo, luego de recibir el golpe, se levanta con una sonrisa en su rostro. El tipo al verlo le pregunta si acaso se volvió loco al saber que morirá en esta pelea. El prota, sin atender a sus provocaciones, le pregunta ¿Qué diría un campeón de boxeo al ver que su basura de hijo es solo un matón de cuarta? Este comentario hace que Jorge tiemble de la ira y le pregunta muy emputado al chico qué era lo que había dicho. Dije que seguro que tu padre en estos momentos debe estar decepcionado por la desgracia de hijo que tiene, le responde Alfredo. El man se lanza sin pensarlo contra el chico. Este lo esquiva y con la pose que había aprendido de Seven Out, se prepara para conectar un fulminante golpe que estremeció el lugar. Sin embargo, el man logró mantenerse consciente. Pero cuando iba a decir que aún no había terminado, el prota le clava culo de rodillazo en la cara que lo deja dormidito en la lona. Sus amigos celebran la victoria del chico, puesto que ahora es el campeón regional. Mientras tanto, Yankee nos comenta que al parecer Alfredo ya estaba listo para la gran pelea con Kazaitaro. Luego de la fácil o al menos rápida pelea contra el campeón regional, vemos a los chicos reunidos en el tejado del gimnasio de Yankee. Paco, quien mira las últimas noticias en el celular, comenta que no esperaba que fueran a revelar el rostro del prota al público luego de que ganó el campeonato regional. Ana dice que ella sí se lo esperaba, pues es lo mismo que revelar el rostro de un boxeador y eso. El problema aquí es que lo hicieron antes de la competencia real. Paco, quien estaba temeroso, ahora le dice al chico que es el tipo más famoso de la región, debería alegrarse. Sin embargo, Yankee, quien viene llegando, dice que no es así. Actualmente, el joven más famoso y del que todos hablan es Kazaitaro, recientemente el nuevo campeón de la liga nacional. Alfredo al escuchar esto se enoja, ya que no podrá pelear con el tipo tan pronto como él pensaba. Pero Yankee le comenta que no se preocupe, él le prometió que pelearía con Kazai y eso es algo que se cumplirá. Ana interrumpe al tío para preguntarle por qué trajo a tantos periodistas el otro día. ¿Acaso se le olvidó que Alfredo lo busca el clan Wanryon? Yankee responde que eso es algo que no es culpa de él, sino del prota. Él solo busca serlo famoso y nada más. Luego de eso procede a irse al lugar, mientras les comenta que él es un hombre muy ocupado. Ana le grita que al menos debería decirles en qué problemas los va a meter. El tipo al escuchar esto, le responde que no es mucho, solo convertirá a Kazaitaro en una estrella. No mucho tiempo después, justo como el maestro dijo, Kazaitaro se convirtió en una estrella. Las noticias comentaban el gran sueldo que tenía debido a ser el nuevo campeón nacional. Obviamente, la mayoría de personas estaban resentidas con él. Sin embargo, el tipo se hizo una especie de idol para los matones de la ciudad. Incluso, algunas mujeres empezaron a admirarlo. En cuanto a qué pasó con Alfredo, pues él se hizo famoso por ser el cazador de matones, teniendo problemas cada vez que se topaba con ellos. Una noche que regresaba de clases, en un callejón se tropezó con mucho bullying, los cuales lo identificaron de unas. Y aunque él se intentó zafar del problema, terminó destrozándole la cara a uno porque uno de ellos mencionó al maldito Kazaitaro. El problema aquí es que justo en ese momento lo estaba buscando Yankee y unos periodistas para hacerle una entrevista sobre la pelea que se hará con Kazaitaro más adelante. El maestro en sinocencia mentalmente nos dice que ojalá no se esté metiendo en líos. Justo cuando el chico está por darle un golpe más a uno de los matones, los periodistas aparecen. Uno de ellos dice que graben que esto es una gran primicia. Mientras tanto, en la cara de Yankee se puede ver lo decepcionado que está. El periodista empieza a decir a la cámara que por lo sucedido seguro que Alfredo será descalificado de la liga. Yankee mentalmente nos dice que parece que todo su plan se fue por un caño debido a esto. Sin embargo, de la nada aparece Paco, quien entre lágrimas empieza a agradecerle al prota por salvarlo de esos matones, dejando a todos los presentes sorprendidos. Los tipos al ver la gran mentira que se estaba tirando Paco, lo toman del cuello provocando que los periodistas creyeran la situación. Los matones no tuvieron otra opción que correr del lugar, dejando a Paco allí tirado, quien le agradece aún más al prota por salvarlo mientras los periodistas graban lo sucedido. El periodista emocionado corrige lo anterior comentado, dejando saber al público que lo que estaba pasando era un acto heroico de Alfredo, una demostración de que es una gran persona. Mientras ellos hablan, el gran Paco le pregunta al maestro que le había parecido su actuación. El tipo un poco consternado le choca la mano y le dice que él es un puto genio. Pasado eso, vemos a Paco contándole lo sucedido a Ana, quien a pesar de creer lo que escucha, se sigue preguntando qué hacía nuevamente su tío con periodistas, qué realmente se trae entre manos. Alfredo comenta que es algo difícil de entender, desde que él llegó a ese lugar, el maestro pasó de ser un borracho a estar todo el tiempo planeando cosas enfocada en el prota. Ana va a comentar algo, pero antes de que lo haga llega el maestro, quien le dice al prota que es hora de entrenar. Ana muy seria lo confronta volviendo a preguntarle qué rayos estaba planeando. Yankee muy tranquilo responde que ya se lo había dicho, solo está planeando una gran pelea entre el prota y Kazaitaro. La chica al escuchar esto, muy enojada le reprocha si acaso no había pensado en las consecuencias de eso. Si los de la liga se enteran que pelearán fuera de esta, seguro los expulsarán a ambos, algo que es muy malo para ellos ya que el chico es el representante del clan Kanham. Seguro que no les perdonarán que su peleador sea descalificado. Paco quien está de parte de Ana comenta que anteriormente se salvaron por poco, pero esto era realmente tentar la suerte. Yankee responde que eso él lo tiene en cuenta, por eso hará que esta pelea sea una avalada por la liga y televisada para que el mundo pueda disfrutarla. Ana pregunta cómo piensa lograr eso. A esto el maestro responde que como en este momento el gobierno y los altos cargos de la liga no están listos para transmitir toda la competencia, él les va a ofrecer un combate experimental para transmitir. El campeón nacional versus el campeón regional, es una buena pelea para experimentar y ver cómo reacciona el público. Ana comenta que entiende que esa sería una gran pelea, pero es imposible que la liga acepte esta competencia sin tomar riendas en el asunto. El maestro dice que él sabe eso, por eso hay que hacer que el público enloquezca de emoción, lo que llevará mucha audiencia a la cadena que lo retransmita y seguro que el gobierno, al ver la relevancia y aceptación, presionarán a la liga para que se abstenga de sancionar, ya que esto es un ganar-ganar para todos. Ana por fin comprende lo que está planeando el tío, sin embargo le pregunta cómo hará para que la expectativa de este combate sea alta, si pelearán dos campeones totalmente diferentes. Yankee al escuchar esto comenta que ya ambos son estrellas, solo tienen que darle al público algo de qué hablar que se ha compartido por ambos peleadores. Luego de decir eso, procede a decirle a unos periodistas que estaban bajo que se viene la pelea más épica que verán en el puto siglo. El pequeño Alfredo, quien es ahora el campeón regional, quien antes fue el recadero de Kasai vs Kasai Taro, el campeón nacional, su anterior bullying. Difundan ese mensaje antes que otras personas lo hagan, dice el maestro a los periodistas. Después de que los periodistas hicieran público el mensaje del maestro, causaron mucho alboroto. Las agencias de radiodifusión consideraron que el encuentro entre estos dos chicos sería algo épico. El público estaba descontrolado pidiendo a gritos el combate entre el bravucón vs el cazador de bravucones o el marginado renegado. Al ver cómo estaba la gente revolucionada, la Liga ST anunció que esta pelea sí se podía llevar a cabo, justo como lo había predicho el maestro. Alfredo recibió mucho apoyo de parte de las personas que se identificaban con él. Incluso muchos lo buscaron para pedirle que por favor ganara el combate por ellos, por los que no son escuchados, los que no paran de ser menospreciados por los más fuertes. El prota atónito, con lo que veía, entendió que este combate no era solo una lucha de él, sino de los muchos que han sufrido al igual que ellos. Con esto en mente y con una tierna mirada, él le grita a todos que mandará al maldito bravucón de Kasai al infierno. Ante este comentario, fue ovacionado por todos. Al mismo tiempo, en uno de los desagües de la ciudad podemos ver a estos dos mafiosos, los cuales al parecer están en su momento más bajo en la vida. Mientras el pelo largo se lamenta porque ahora tendrá que vivir así para siempre, el jefe se pone la 10 y al ver el anuncio del combate del prota, por sus carcajadas parece que encontró una manera de salir de esa situación. Según palabras de él mismo, irán a ver al gran jefe del clan Guanrion. Pasadas unas horas, vemos que llega al lugar donde reside el gran jefe del clan contrario. Él estando de rodillas ante el jefe dice que si lo acoge, él les hará ganar muchísimo dinero. El viejo al escuchar esto se muere de risa, ya que él dice que un simple traidor seguro que no tiene ni un centavo. Ante estas declaraciones, el mancito le dice que debido a que en la liga de 70, va a haber demasiadas apuestas, si Alfredo no se presenta, el clan Guanrion ganará mucho dinero. Y además, su querido hijo Kasaitaro ganará sin necesidad de presionarse al máximo. Luego de eso, vemos a Yankee informándole a los chicos que la pelea la habían programado para ese otro día. Ana Molesta dice que es demasiado pronto, a lo que el maestro responde que eso no dependía de él, sino de la agenda de la estación de radiodifusión, los cuales no tenían otro espacio para retransmitir la pelea si no era mañana. Yankee también comenta que al parecer todo se precipitó porque el clan Guanrion decidió apostar todo el dinero que pudieron conseguir a porque su peleador ganaba. Tan seguro de eso están que lanzaron el comunicado que después de esta pelea se convertirán en el más poderoso clan de la región. Ana dice que aunque eso pase, seguro que ellos no dejarán en paz al prota. Yankee con una sonrisa le pregunta, ¿No crees que luego de que Alfredo gane la pelea, el clan Guanrion quien lo apostó todo en su contra desaparecerá? Creo que esta sería la mejor manera de solucionar todos nuestros problemas. Además, si el clan Kanhan que patrocina a Alfredo apuesta también, se convertirán en los más grandes consumiendo a todos los clanes de la zona. Algo que nos beneficiará de igual manera, comenta el maestro. Todo eso lo entiendo, pero ¿qué pasará si Alfredo pierde la pelea? Pregunta Ana. Pues, lamentablemente, tanto Alfredo como yo y los involucrados seremos asesinados, responde el maestro, dejando a la chica totalmente sorprendida. A pesar de la presión que conlleva la situación, vemos a Yankee súper tranquilo. Repentinamente suena su teléfono y él comenta que es el encargado del show, la persona con la que están colaborando. Luego procede a salir a hablar a otro lugar. Ana, quien sigue sorprendida de lo grave que es todo, comenta que no comprende por qué está su tío tan tranquilo. Luego le pregunta al chico si estaba preparado para ese combate. Él un poco serio le responde que antes pensaba que esa pelea era para vengarse, pero ahora que tanta gente está confiando en él, es algo totalmente diferente. De veras, siente mucha presión. Sin embargo, dice al final que ganará y que está muy seguro de que eso hará. Ana al escucharlo le dice que ella no puede hacer más nada que apoyarlo. Aunque le pide que no se deje golpear demasiado, que a pesar de que realmente no son novios, no le gustaría que a su supuesto novio lo golpeen. El chico muy sonrojado les responde que aunque le cueste demasiado volver a ella en una sola pieza. Luego de esas bonitas palabras, vemos cómo pasa de estar de noche a estar de día. Del gimnasio podemos ver salir al prota, quien mentalmente dice sentirse solo, aunque muchos están con él. Con un semblante de valor, procede a abrir la puerta, mientras comenta que llegó el gran día. Al salir a la calle, ve al maestro en las escaleras, al parecer custodiando la entrada al lugar. Este al verlo, en tono burlón le pregunta si acaso está orinándose en los pantalones del miedo que le produce la pelea. El brota con la cabeza inclinada responde que no es eso, y luego con una sonrisa segura dice que está emocionado porque hoy destruirá al dios de los bravucones, o en palabras más coloquiales, al maldito de Kasai. Ya que al verlo tan emocionado, comenta en tres dientes que al parecer ya no es necesario que use la hipnosis de los lentes, ya que el prota es un raro con lentes al igual que sin ellos. Alfredo le pregunta a qué se refería con hipnosis de lentes. El maestro un poco preocupado comenta que lo que había dicho era que le quedaban muy bien los lentes hoy. Alfredo serio pregunta a Yankee por qué arriesgaba tanto por él, si antes de conocerlo solo pensaba en tomar y pasar de la vida. ¿Qué es lo que lo impulsaba a hacer tanto por él? El maestro con un semblante serio le respondió que se debía a que él era su última oportunidad, pero antes de poder decir algo más, dice que tiene que ir a vaciar la vejiga, pidiéndole al chico que espere en ese lugar. El brota muy confuso por las palabras del maestro, se pregunta a qué se refería al decir que él es su última oportunidad. Sin embargo, no tuvo más tiempo para pensarlo, ya que ve cómo se llevan a una mujer a un callejón cercano, y como siempre, va detrás a ver qué pasa. Al llegar al callejón, divisa a muchos tipos armados esperando a por él. Regresando un par de horas atrás, nos muestran a estos dos tipos quienes dicen que ya tienen todo preparado y que deben conseguir encontrar al chico antes de la pelea, si no, los asesinarán los del clan Guanreón. Cuando salen para donde se supone que encontrarán al prota, son detenidos por el traidor. El tipo con una sonrisa burlona les dice que si creen que podrán llegar al chico sin antes encargarse de la persona que lo protege, están totalmente equivocados. Al parecer, este tipo se odia con este otro tipo porque siempre lo humillaba cuando era del clan Kanham. Él le dice que se encargarán de cualquiera que se interponga sin importar quién sea. El traidor se ría a carcajadas, comentando que al parecer estaban bromeando. Para detener a ese tipo, tienen que matarlo, y es algo que ellos no van a lograr, aunque lo intenten con todas las ganas. Pasado eso, nos llevan al lugar donde está el maestro. Este está descargando la vejiga mientras comenta que hacerlo es como ir al cielo. En eso, escucha el grito de la mujer que vio a Alfredo en el callejón. Al principio se preguntó por qué gritaría una chica en ese barrio en el cual nunca pasa nada. Sin embargo, se percata de que podía ser una carnada para el prota y se intenta dirigir rápido hacia el lugar. Y digo, intenta, porque en su camino se atraviesan varias personas armadas. Cambiando de escena, nos muestran a Ana y a Paco en el hospital. Ellos se preguntan por qué el prota no había llegado a ese lugar. Se supone que quedó a hacerse el último chequeo antes de la pelea. Paco un poco temeroso le pregunta a Ana si cree que les pasó algo. Ana intenta comunicarse con ellos por teléfono y al no lograrlo, supone lo peor. Comentando luego que si el chico no llega a presentarse, sería el fin para todos. Ambos chicos deciden ir a buscarlos de inmediato. Volviendo con el maestro, él les dice a los tipos que se vayan del lugar que él es alguien muy ocupado para andar perdiendo el tiempo con ellos. Uno de los tipos le pide que mejor se calle lanzándose con un cuchillo en la mano a por Yankee. El maestro rápidamente reacciona. Con su mano derecha, desvía la trayectoria del puñal. Luego toma con fuerza al tipo de la cara y lo estrella contra la pared del lugar. Al otro tipo, lo saca volando el lugar con todo y puerta. Con las cosas resueltas, sale a ver qué pasó con el prota. Sin embargo, aún quedaba un matón más. Este por la espalda rápidamente lo atravesó con un puñal, provocándole un gran dolor. Luego, uno de los tipos que estaba derrotado, aprovecha y lo atraviesa desde la otra dirección, dejando al maestro totalmente derrotado. Este antes de desmayarse, mentalmente les pide disculpas a todos por no poder seguir ayudándoles. Volviendo con Ana y Paco, vemos que ellos no encuentran un auto para regresar al gimnasio a ver qué es lo que pasa. Cuando están por perder las esperanzas, aparece Matías en su auto, quien les pregunta por qué están tan desesperados. Ellos le explican lo que está pasando y que temen que les hubiese pasado algo malo a los chicos. Matías al enterarse de la situación, les dice que suban y le exige al chofer que conduzca rápido al gimnasio del maestro. No solo los chicos estaban desesperados por la situación, el gran jefe también lo estaba. Justo en ese momento, el número 3 le estaba informando que Alfredo lo habían secuestrado, y no era la gente del clan Guan Rion. Según lo que sabían, hasta ese momento era obra del ex número 2, quien los había traicionado. El Big Box, al escuchar las declaraciones de Hyun, le ordena que reúna a todos los miembros del clan y empiecen a buscar al chico antes de la pelea. Si no lo encuentran a tiempo, lamentablemente todos, incluyéndolo a él mismo, van a ser asesinados por el clan Guan Rion. Al parecer las cosas eran justo como las pensaba el Big Box. Justo en la guardia del clan Guan Rion, el jefe de este está siendo informado por un desconocido que ya habían enviado a sus mejores matones a encargarse del que protegía al chico, y pronto tendrían noticias. El viejo este responde que entonces luego de que hagan público los resultados de la pelea, buscarán a todos los del clan Kan Han y al pequeño peleador escurridizo para asesinarlos. Cambiando de escena, vemos un edificio abandonado. Dentro de este, vemos una cámara la cual está enfocando al pequeño Alfredo, quien se encuentra atado de pies a cabeza lamentándose de todo lo que está sucediendo, y de las futuras consecuencias que le esperan a sus amigos. Volviendo a donde están los chicos, vemos que la tensión aumenta aún más, ya que se quedan atrapados en un trancón gigante que les imposibilita seguir el camino. Ante la situación, Matías intenta buscar una manera distinta de movilizarse, aunque no es posible ya que gran parte de sus trabajadores están en una reunión de la empresa de su abuelo. Con los chicos atrapados en el tráfico, el prota secuestrado, Yankee al borde de la muerte, las cosas pintaban a que ya no se podría hacer nada más. Sin embargo, volvemos a donde se encuentra el prota atado. El chico nos comenta que siente que alguien aflojó las cuerdas que lo están atando. Con esto en cuenta, él se sacude hasta lograr liberarse. Al ver que estaba en un lugar extraño, se pregunta dónde se encuentra, pero antes de ubicarse, se puede escuchar a alguien acercarse a él. No nos muestran quién es, pero por la reacción del chico, podemos deducir que no es uno de sus amigos. Hablando de los amigos del prota, podemos ver a Paco lamentándose de que el clan Wanryon se encargará de ellos más tarde que temprano. Sin embargo, Ana lo interrumpe comentándole sorprendida que estaban transmitiendo la pelea. Paco al escuchar esto dice que es imposible, ya que falta un peleador. Sin embargo, tanto Matías como Paco quedan sorprendidos al mirar bien lo que mostraba Ana. Ven que realmente Alfredo estaba en la pelea. Proceden a cambiarnos la escena, mostrándonos lo que parece ser el edificio de la central de telecomunicaciones. Aquí vemos que alguien que parece el director le comenta muy feliz a alguien por teléfono que el plan fue un éxito. Actualmente los picos de audiencia del combate están por las nubes. Además, el gran título, la venganza del peleador secuestrado, está rompiéndola. Luego agradece a quien estaba al otro lado de la línea el haberle permitido secuestrar a Alfredo. Sin embargo, antes de que pudiera comentar algo más, la persona con la que hablaba colgó la llamada. Al poco rato nos muestran que quien estaba al otro lado de la línea era Yankee, quien con su última fuerza nos revela que todo era parte de su gran plan. Sin embargo, es una lástima que no pueda ver la pelea que tanto esperó. Aún así, está muy feliz porque sabe que su última oportunidad se encargará de todo. Dejándonos ver el retrato del maestro con un niño que posiblemente sea su hijo, para luego de fallecer en el piso. Volviendo al lugar donde estaba el prota, vemos que efectivamente quien se acercaba no era un amigo, sino que era el mismísimo Kasai Taro, quien de unas lo atacó. Aunque el ataque fue sorpresa, Alfredo logró bloquearlo. Kasai sonriendo, le dice al prota que al parecer la gente está desesperada por ver como un perdedor recibe una paliza. Seguro que ahora mismo debe estar temblando de miedo. A esto, el prota responde, ¿Miedo? Miedo tenía de no tener la oportunidad de matarte, maldito bastardo. Procediendo a saltar en el aire y conectarle una patada en la cara que lo manda a volar y a estrellarse contra unas sillas. Sin darle tiempo de recuperarse, el prota sigue con el ataque. Salta una mesa al lugar para impulsarse en el aire y luego dar una patada final a Kasai. El malo rápidamente esquiva la patada. Seguido, aprovecha la apertura y le conecta un golpe super fuerte en la cara a Alfredo. Luego lo toma del cuello y mientras lo sostiene en el aire, le impacta varios golpes a mano abierta. Comentándole que si las basuras como él supieran el lugar al que pertenece, seguro no se revelarían. Consiguiente, lo estrella con todas sus fuerzas contra el suelo. Mientras el prota se arrastra intentando reintegrarse a la pelea, Kasai le dice que los débiles siempre serán pisoteados por los más fuertes. No es culpa de él que todos los débiles sean unos inútiles. Luego toma algo del suelo y mientras mira la cámara que está transmitiendo el combate al mundo, dice Los patéticos siempre serán los perros de los superiores, así nacieron y así morirán, procediendo a destruir la cámara que los observaba. Ahora que nadie los observa, el tipo toma un palo para intentar acabar con la vida de Alfredo. Sin embargo, cuando levanta sus manos para atacar, es impactado por un cabezazo super épico del prota. Luego, este grita que ellos no nacieron para ser humillados, solo no había nacido un perdedor que quisiera erradicar a los malditos como él, dándole a Kasai tremenda trompa en la cara que le estremece hasta el alma. Volviendo unos momentos atrás en el tiempo, al preciso minuto donde Kasai rompió la cámara, vemos que un camión de la cadena que estaba transmitiendo la pelea está cerca al edificio donde se están dando duro los chicos. Uno de los trabajadores del director le comenta que no pusieron más cámaras dentro de la clase porque pensaron que la pelea sería en el pasillo. El director, al escuchar esto, le gritó que tomara la cámara, se moviera rápido y siguiera grabando. El chico asiente y un segundo más tarde lo vemos correr como el viento hasta el aula de clases. Al llegar, logra captar el momento antes de que el prota le pegara el cabezazo y la gran trompa en el rostro al tipo malo. Kasai cae cerca del camarógrafo. Sin embargo, el prota no lo deja ni pensar, ya que se lanza por él como una bestia. Pero en ese momento, siente un gran dolor en su cuerpo, cayendo de rodillas al piso. Al revisarse, se percata de que Kasai le había causado una herida terrible sin que él se percatara. Kasai, al verlo tan indefenso, sonríe comentándole que los perdedores siempre serán perdedores sin importar lo que hagan. Luego le mete una patada muy fuerte en la herida al prota mandándolo a volar. Después se acerca al chico para seguir pateándole en la herida de la manera más cruel posible. Ante esto, el camarógrafo, quien no puede con la situación, le pregunta al director si debería llamar a la seguridad para que parara la pelea. Sin embargo, el director le dijo que no hiciera nada, que dejara que la pelea continuase sin importar que pasara. Él se hará responsable de cualquier cosa. En esto, nos muestran un flashback donde vemos que Yankee le dice al director que, aunque el chico esté siendo cruelmente golpeado, nunca se rendirá. Pidiéndole que por favor no pare la pelea, que el chico seguro va a ganar. El director no sabe qué responder, sin embargo, acepta cuando Yankee le dice que él sabe que es ser acosado. Así que debe entender lo que significa para Alfredo enfrentar a su acosador y demostrar que las cosas pueden cambiar. Volviendo al presente, el cámara le dice al director que dejará seguir la pelea, pero espera que si pasa algo malo, no sea vinculado con eso. Alfredo, quien yace en el suelo, toma una silla y la lanza hacia Kasei quien lo bloquea, aunque retrocede un poco. Luego de bloquear, Kasei dice que ya es hora de acabar con eso. Toma al chico del cuello, procediendo a levantarlo en el aire. Mientras prepara el golpe final, dice que esto es lo que pasa cuando un perdedor se levanta contra él. Antes de ver el resultado de la pelea, nos llevan con los amigos del prota quienes apenas lograron llegar al gimnasio. Sin embargo, lo único que logran encontrar es un rastro interminable de sangre. Proceden a seguir la sangre hasta que Paco encuentra dentro del gimnasio una cantidad inaudita de huesos cubiertos de esta, algo que lo hace caer de la impresión. Ana se imagina que realmente llegaron muy tarde, dando por muerto al maestro y lamentándose por ello. Matías, quien estaba con los chicos pero pendiente a la pelea, les alarma mucho más al decirles que si el combate continúa, es muy probable que Alfredo termine asesinado. Luego volvemos a la pelea, solo para ver como el golpe de Kasai impacta en la cara de nuestro prota dejándole totalmente inconsciente, o al menos eso parece. El ataque del tipo no cesa, conectando otro golpe contundente al chico estrellándolo contra el piso. Esto deja a todo mundo conmocionado, desde a los periodistas como a los espectadores en los que estaban incluidos los amigos de Alfredo. Kasai sonríe al percatarse de que haga lo que haga no pararán el show. Procede a acercarse al chico a quien le dice que terminará con la pelea en ese momento, pero no sin antes dejarle una u otra marca permanente para que recuerde que nunca debió meterse con él. Ante los atentos ojos del mundo, el tipo procede a romper de manera cruel el brazo de nuestro prota quien no pueda hacer más nada que gritar del dolor. Kasai, quien se regocija en su victoria, se agacha para decirle a Alfredo que no importa lo que él haga hoy, y menos si lo hace delante de todo el mundo, ya que mañana si pide disculpas y dice que no lo volverá a hacer, seguro lo perdonarán. A esto, el prota un poco sin voz responde que solo necesita uno. Kasai no entiende lo que dice pidiendo que repita lo que acaba de decir. El prota, quien estaba entrando en modo bestia dice, solo necesito un brazo para acabar con un maldito imbécil como tú, procediendo a darle un golpe con toda su fuerza al tipo en el hombro. El golpe fue tan potente que logró agrietar el hueso de Kasai, haciéndole retroceder del dolor. El cámara no logra comprender lo que está pasando, sin embargo, Matías parece que sí lo hace, procediendo a decir que él lo sabía. Sabía que esos huesos que estaban en el gimnasio hacían parte del último entrenamiento que había recibido Alfredo del maestro. Un entrenamiento enfocado en romper los huesos más débiles del cuerpo humano, en especial un entrenamiento para romper el hueso de la clavícula del contrincante. Volviendo con el prota, vemos que este, con otro ataque sin piedad al hombro de Kasai, logra romper el hueso que quería. Luego se pone de pie y con un tono siniestro le dice al tipo que él no es el único que puede dejarle algo permanente a los demás, procediendo a romperle la pierna al tipo quien solo puede gritar del dolor por el que está pasando. Alfredo, quien está consumido por la ira, dice que aún no ha terminado. Intenta dar otro golpe al tipo, sin embargo se detiene, ya que el tipo entre lágrimas le ruega que lo haga. El prota se queda en silencio al escuchar la palabra rogar. Luego le dice que a quien debería rogarle perdón es a las personas que acosó e hizo miserables, y también debería pedirle perdón a María. El tipo ante esto respondió que eso era una mierda, pidiéndole al camarógrafo que parara la pelea. Sin embargo, este no prestó atención a la petición del tipo. Alfredo de otro golpe en el hombro volvió a pedirle lo mismo al tipo, que se disculpara con todos los que lastimó. Kasai, a pesar del dolor, se negaba a hacerlo. En eso, el prota sucumbió ante su ira, decidiendo asesinar al tipo. Preparó una patada con toda su fuerza dirigida a la cara del tipo. En mitad del golpe escuchamos un grito de Kasai pidiendo perdón a todos y rogando que pararan la pelea. Este grito conmocionó a toda la audiencia, incluyendo a Alfredo quien sintió un alivio inexplicable. Kasai, mientras yacía en el suelo, le volvió a pedir al chico que se detuviera que él lo sentía. Pero esto, Alfredo no lo llenaba de un todo. Procediendo a decirle, mientras preparaba otro golpe, que una simple disculpa no remediaría todo el daño que había causado. Buena esa, porque yo no quiero una disculpa papi, yo quiero que le parta a su madre, perdón. Justo antes de que el prota lo volviera a golpear, Kasai gritó, Soy una basura, acosaba a los demás porque soy un inútil, y debía sentirme superior a alguien peor que yo. Estas palabras retumbaron en el interior del prota, quien dijo, No tienes derecho a creerte superior a nadie, y mucho menos el derecho de acosar a nadie, impactándole otro de esos golpes en la clavícula al tipo. Más tarde vemos que una ambulancia ingresa a un herido al hospital, al parecer es Kasai. Mientras que Alfredo solo mira lo sucedido, aunque está herido, al parecer no es para tanto. En eso, escucha su nombre, y luego en un segundo, tiene a Ana abrazándole con todas sus fuerzas. Él le dice que está bien, sin embargo, ella entre lágrimas le dice que su tío está desaparecido. Esta noticia sorprende al prota. Sin embargo, antes de que pueda decir algo, escuchan a Paco gritarles que el maestro está en el hospital. Ante esto, los chicos salen a toda prisa a ver cómo está. Sin embargo, las cosas no parecen muy agradables en este momento. Al llegar a la habitación, donde se esperaban encontrar a Yankee, Ana se desploma al ver que un cuerpo se encontraba tapado con sábanas en una cama. Al parecer, no habrá un final feliz en esta historia. O tal vez si lo haya. A lo lejos escuchamos la voz de una enfermera que regaña a nuestro maestro, porque siempre está arropándose completamente. Luego él se asoma con cuidado burlándose de Ana y los demás. Ella al verlo se pone muy feliz y se lanza a abrazarlo. Paco y el prota preguntan a gritos qué había pasado, ya que el gimnasio estaba lleno de sangre. Yankee antes de responder eso, le pide a Ana en tono sarcástico que no lo apriete tanto porque lo podría matar. Luego le dice a los chicos que se salvó porque al lugar llegó una chica quien lo trajo hasta el hospital. Después se dirige a Alfredo y le dice que tal vez ella lo esté esperando en la azotea y que debería ir a saludarla. El chico se imaginó quién podría ser quedando algo sorprendido. Más tarde vemos al prota subir las escaleras del hospital mientras piensa cómo debería disculparse con María. Recuerda que por culpa de él ella la pasó muy mal, algo con lo que no puede seguir viviendo. Seguro ella lo odia en el fondo. A un nazi jamás la dejará sola, ya que no tiene a nadie más. Sin embargo se percata de que las cosas no son así al llegar a la azotea y ver a Matías charlando con ella quien se ve muy feliz. En ese momento nuestro prota comenta que al parecer alguien más también puede protegerla. Procediendo a intentar irse sin molestar, pero ella al verlo muy seria le dice gracias por hacer que ese maldito se disculpara. Nunca has sido culpable de nada, nunca me has debido nada. Gracias por ser el amigo de alguien como yo y por devolverme las ganas de vivir. Alfredo al escuchar estas palabras rompe en llanto y le da las gracias a ellas por aceptar sus disculpas. Pasado eso nos llevan a donde están Paco y Ana. Ella comenta que el prota le había comentado que se iba a marchar de allí. Paco alarmado le pregunta por qué, si ya habían solucionado todos los problemas en los que estaban. Incluso por ganar la pelea el clan Kanhan lo ha dejado en paz. Y ni decir algo sobre el clan Wanryon, el cual desapareció. Ana responde que al parecer es por algo relacionado a su madre. Según lo que un día le había contado María, cuando el prota estaba pequeño su mamá perdió la custodia de él contra su papá. El día en que la iba a ver por última vez, el chico le rogó a la mujer que lo llevara al parque por última vez. Ella aceptó, pero al ir llorando en el auto mientras conducía perdió el control sufriendo un accidente. Del cual solo sobrevivió Alfredo, pero porque su madre lo protegió con su propio cuerpo. Desde ese día, él se culpa por la muerte de esta. Paco al escuchar esto queda sorprendido. En ese momento llega el prota. Usted le dice que antes de irse se quería despedir, pero no sabía cómo hacerlo. Ana le pregunta si realmente debe irse, a lo que él no responde y solo mira triste al suelo. Ana al verlo así, le dice que él no es el culpable de lo que le pase a los demás. Que él más bien es la razón por la que su tío y María ahora tienen ganas de sonreír y vivir nuevamente. Y en voz muy baja comenta, además, yo te necesito. Algo que no escucha nadie, sin embargo, nosotros sí. El prota, luego de escuchar a Ana, comenta algo serio que, Desde siempre ha intentado huir de lo complicada que fue su vida. Nunca tuvo el valor de enfrentar sus más grandes miedos. Pensó que si vivió una vida miserable, compensaría lo que le había hecho a su madre. Pero ahora se dio cuenta de que eso no es lo correcto. Ha decidido ir a vivir a donde solía hacerlo con ella en vida. Y cuidar de su tumba para compensar el tiempo perdido. Ana al escucharlo, vuelve a preguntar si realmente se va a ir. Este, antes de responderle, le entrega un papel. Luego le dice que esa es la dirección de donde está su madre. Si puede, algún día puede pasar a visitarla. Ella, con una linda sonrisa en su rostro, promete que lo hará. Paco, quien presenció todo, les pregunta qué es lo que está pasando entre ellos. Lo que hace ponerlos nerviosos. En eso, aparece el maestro en silla de ruedas. Este le dice que el prota no puede irse así sin más, ya que tiene un contrato firmado con él. Que no olvide que cuando se conocieron, firmaron un contrato. Al parecer, en este decía que si el chico se volvía, Un maestro debía compartir las ganancias un 80-20, 20 para Alfredo y 80 para él. Alfredo grita sorprendidos que no recuerda eso. Además, no hay a quien entrenar. Sin embargo, Yankee le señala a una multitud de marginados que habían llegado hasta allí en busca de sus enseñanzas. Y bueno familia, así termina esta espectacular serie. Espero hayan disfrutado de todos los capítulos. Gracias a los que la siguieron capítulo a capítulo. Y gracias a los que se vieron este video súper largo. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ah, una cosa más antes de irme. Hay un final alternativo, pero no incluye mucho en la trama así que no lo incluí. Es más, una historia paralela del pasado de Matías. Y la verdad, pues no me gustó mucho. Así que, si quieren leerlo, pueden hacerlo a partir del capítulo 70 de esta gran serie. Y si quieren que haga un resumen de ese final, me lo dejan en los comentarios. Y yo con mucho gusto les voy a cumplir. Ahora sí, sin más, nos vemos en un próximo video. Que pasen un lindo día.